Es entre Junior de Barranquilla frente al cuadro de Universitario de Deportes. Partido que se juega a partir de las 9 de la noche, mientras que en el encuentro que corresponde al grupo donde está Alianza Lima y Cerro Porteño, Fluminense ya le está ganando 2 a 1 al cuadro de Colo Colo. Gana Fluminense 2 a 1 y de esta manera Fluminense está sumando 4 puntos en la tabla de colocaciones. Va dejando segundo a Colo Colo y veremos qué resultado se va a dar mañana con 3 puntos aquí a Colo Colo que le ganó en la última jugada al cuadro de Cerro Porteño. Mientras que Boca está sufriendo, le está costando a Boca superar al trinidense equipo paraguayo. Igualan 0 a 0, ya estamos en el segundo tiempo y otros partidos más de Copa Libertadores de América está jugando. El Club Libertad le gana 2 a 0 al Deportivo Táchira dentro de los encuentros que se están desarrollando. Danubio empata 0 a 0 con el Esportivo Ameliano, el Danubio de Uruguay contra el Esportivo Ameliano de Paraguay. Se viene el partido, vamos a tener la información de César Ibar y Vanessa Almenara con ya la conformación oficial de los equipos, tanto universitarios así como de juniors de Barranquilla. Julián Fernández, ¿cómo estás? Tenemos que empezar a palpitar, vivir el partido que se juega unos minutos más por Copa Libertadores de América. Así es, Ricardo. Atrás quedó el día, un día de hermosos partidos de Champions, un día de especulaciones y atrás quedaron las especulaciones porque ya sabemos la decisión de Bustos de que sea un doble volante central. Después puede estar unos metros más adelante Ureni y Murguarra, pero pones dos jugadores con características de recuperadores de balón y así lo entiende Bustos. Lo entiende por la necesidad también y hay veces la decisión va acompañada de una situación de emergencia que es la falta de un futbolista, hay veces es por una lesión, que terminas encontrando un jugador en un puesto de instinto que te puede solucionar un problema. Bueno, hoy es un pequeño movimiento hasta tal vez sea desde lo táctico y llegamos con dos jugadores en primera línea a universitario de deportes. Y no tendría que estar prohibido, Julián, porque la necesidad a veces te obliga a eso. Claro. O sea, ¿por qué ibas a hacer lo mismo si tienes un jugador con características distintas? ¿Por qué ibas a poner un delantero más y hacer un tercer volante como Edison Flores? Suena lindo, pero pierdes un jugador en la marca porque Edison Flores puede ser un tercer volante pero no te va a dar la misma recuperación de balones que otro mediocampista. Selly, por más que Bustos apuesta mucho, más que Fossati, por el exjugador de Cantolao, tampoco lo veo en tantas labores de recuperación y defensivas y es por eso que ante un Murrubarra que ingresó muy bien los minutos finales entre la Liga de Quito, así decía que sea el inicio. Hace minutos lo hablábamos, ¿por dónde pasa el riesgo? Porque no hay nada en la banca para marcar. Si necesitas un volante más para cerrar, tendrías que poner un volante, un defensa central adelantado en esa posición, tendrías que poner un volante más cerrado de los costados, veremos Bustos qué lo hace. Si tiene que pensar en un partido así o en un cambio así, será un buen pronóstico porque sería que Universitario está sumando, sea un punto o sean tres. Pero el planteo inicial de Bustos, también con la experiencia del mal primer tiempo que tuvo con el Liga de Quito, también por ahí puede pesar la decisión, Ricardo. Puede ser mal primer tiempo con el Liga de Quito y bueno, salgo con el medio un poco mejor armado, podrá decir Bustos, y ahí está otra de las decisiones. Es una situación distinta para ambos porque Schoener ganó uno de los mejores partidos en los últimos tiempos que tiene de Copa, pero lo ganó de contra ante un Botafogo que ha cambiado de entrenador inclusive y demás, que ganó la Taza de Río en el medio de todo esto, porque no solo se juega el campeonato Carioca, después se juega la Taza Río entre los equipos principales de la zona de Copacabana, de Río de Janeiro y eso sí lo ganó Botafogo, pero a pesar de eso, en un partido que lo fue pillando de contra en diferentes situaciones, con un penal al inicio, terminó ganando al Junior, lo cual en el grupo opacó un poco la buena victoria de Universitario de Deportes sobre Liga de Quito. Más allá de eso, el universitario tiene, el punto sirve, pero si uno sale a trabajar pensando en el punto o buscar el partido, ahí puede estar la decisión incorrecta. Me parece que la situación debe pasar por el mérito de la U, lo cual que siempre ha sido un buen trabajo defensivo. El mismo trabajo defensivo que hizo que Alianza por lo menos pudiera sumar un punto ante Fluminense, ese buen trabajo defensivo hizo que la U pudiera pasar ese mal momento del primer tiempo mientras veíamos que en el otro partido se agarraron dos pesos pesados. Arturo, Vidal con Marcelo. Se estaban buscando hace rato. Hace rato se venían buscando. Miren esa patada. Parece justo mi hijo compitió en karate, parece un torneo de comite, una pelea de karate, la pierna bien arriba de ambos, bien arriba de ambos la pelea. Y no le gustó a Vidal. Y lo bueno que no se metió ningún compañero, ningún árbitro, parecía como en la escuela cuando se peleaban los pesados que todos miraban de afuera y nadie entraba, nadie entraba. Son dos nombres muy pesados. Cabero, no sé si habrá tenido experiencia de peleas en el recreo o en la escuela, pero hizo gestos como que tuvo peleas en el patio del colegio. ¿Tiene nariz de boxeador? ¿Tabique de boxeador? Sí, sí, el tabique de boxeador tiene, no solamente el tabique, sino la vida también. Bueno, el partido lo está ganando Fluminense 2 a 1 al cuadro de Colo-Colo, pero es un partido de ida y vuelta, ojo. Interesa porque estamos metidos en Copa Libertadores. Claro, pero me dijiste fuera de cámara la preocupación de este Colo-Colo de visita va para adelante. Luis, se le ha ido con todo. Y va para adelante, va para adelante. Y va para adelante y no se regala atrás. Sí. Tampoco. Creo que está, por más que tenía a Solar y a Lucero, que andaban muy bien en la Copa Libertadores de hace un par de años, recuerdo que le ganaron a Fortaleza en Brasil, Colo-Colo, cuando jugó contra el Alianza de Bustos, este me parece que está más armadito porque Almirón viene de jugar una final contra Fluminense, estando en Boca, en Copa Libertadores, por más que avanzaba por penales ese Boca, no perdía, Ricardo. Era un equipo cerradito, ratonero, que iba para adelante. Bueno, se llevaron a un entrenador de Copa los de Colo-Colo. Bueno, el partido de Universitario frente a Junior de Barranquilla puede ser un punto de quiebre para Universitario de Deportes. ¿Ustedes se imaginan si la U gana? Si la U gana, prácticamente estaríamos hablando que consiguiendo una victoria más en condición de local podría pensar en acceder a la siguiente etapa de Copa Libertadores, claro. Pero uno dice, se imagina, no estamos diciendo que va a ganar, porque la cosa es muy complicada para Universitario de Deportes. Ya con que haya ganado su primer partido, eso le permite manejarse con tranquilidad de cara al futuro. Junior tampoco es un gran equipo, no tiene una gran historia, porque uno dice, ¿quién ha ido más a Copa Libertadores? La U más que Junior. O sea, Junior no tiene tantas participaciones en Copa Libertadores. Y más allá de que le ganaste a la equipe, al inicio, el día del sorteo, que estábamos aquí, el rival directo fue Junior, cuando uno vio el grupo. El rival directo fue Junior. Después la victoria de la U, le pegó una patada a la altura de la frente, en este momento Marcelo Arturo Vidal, pero cuando vio el sorteo fue ahí, que la U le haya ganado el día de Quito. Le ha pegado y se ha acercado a disculparse. Y se ríe, se ríe. Está en el piso Vidal y se ríe. Pero bueno, esto tiene para ratos. Se siguen buscando. Pero fue a la pelota. Sí, fue a la pelota y después dejó un poco. Igual Vidal se agarró la cara como si se hubiera peleado con el Canelo. Ahora, lo que pasa es que Julián, tienen esta mala costumbre, los jugadores de recorrido, sobre todo más se da, Julián, en países como en Chile, Colombia, Perú, porque eso no lo he escuchado mucho a los uruguayos, no lo he escuchado tampoco tanto a los argentinos, porque están más acostumbrados a eso, a ser ganadores, conseguir dinero y no enrostrarte. O sea, pero aquí de repente un chileno tiene algo y utiliza eso para minimizar al contrario. Pero aquí se ha ido de nariz. ¿Dónde jugaste? No te conozco, claro. Le cuentan las Champions en la cara, Marcelo, a Arturo Vidal, pero bueno, tiene como así. La influencia sale en cuando desde el área chica. Uno, Julián, entre cuatro salió. Sí, y trasladando del área chica, bueno, el fútbol es lindo. O sea, bueno, se acaba de ir Omar Butrona hace un ratito que dijo la Champions era otro deporte. No, la Libertadores también tienen buenos partidos. ¿Qué va a ser? No todo lo bueno está afuera. Claro, de repente no tiene el nivel, pero tiene buenos partidos. Sí, hoy igual le hacen un par de goles a los arqueros esos, del Chiti, le hacen un gol de tiro libre, el arquero, un gol muy infantil, pero bueno, en fin, dieron gol y buen resultado, pero acá estamos bien en un partido de alto nivel y es en el grupo de Alianza Lima. Sí, es el grupo de Alianza Lima. Ojo que en cuanto a Universitario de Esportes, bueno, Botafogo. ¿Qué convendría en día de Quito Botafogo? ¿Qué conviene? Mira. Que Liga gane local todos los partidos, ¿no? Que empaten. Que empaten. Que empaten. Que empaten. Porque ya uno perdió de local. Y el otro también ha perdido de visita, entonces que empaten no es un resultado que de alguna forma te ayuda, te acomoda. Lo mejor sería que ganes y te olvides de lo demás. Y los 6 teniendo bajito de la tabla con un punto. Si empatan. Porque los dos vienen con cero. O sea, tal vez medio inesperado. Y los 6 teniendo la parte baja de la tabla con un puntito solo a cada uno. Está bien. En el lado de la conveniencia, si uno lo ve por ese lado. Más allá de cómo te vaya hoy. No interesa cómo te vaya. No interesa cómo te vaya. Claro. La cuestión es que no sumen de a 3 porque suben a 3. O te pasan, o te empatan, o te supe. O sea, esa es la figura. Que en dos fechas solamente tengan un punto. Un punto de 6. Los dos equipos. Freddy Cabero en ovación. Un Perú en sintonía. Urvania.p. Para comprar, vender o aquelarugui inmueble. Hazlo. Desde Urvania.p. Cemento Sol. Ha creado Protegiendo los sueños del sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.p. Cemento Sol protege lo que construye es TCLC. TCL. TCL es la marca líder en tecnología. La número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores TCL. Lo puedes seguir en redes sociales como arroba TCL PE. En olimpo.be siempre ganas. Acumulas libras por cada una de tus jugadas y canjealas por productos y experiencias increíbles. Gracias a olimpo.be. Amigo agricultor. Farmic, tu guía experto. ¿Quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura? Construye con garantía, con calidad, ya con concreto premezclado de Supermix solo. Con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Pide ya tu es por el favorito. Con su versión, en su versión de 500 mililitros a solo 2 soles. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Gana 200 lucitas registrándote ya en meridiambe.p. Con nuestro código OVACIÓN. Esta es una semana imperdible. Deposita ya desde 100 soles y gana el triple. Sí, gana hasta 300 soles. Meridian Bet. Apostamos por ti, Ricardo. Bueno, vamos a estar un instante más con César Ibar para que nos dé la información de las formaciones en un instante más. Ya tenemos las dos formaciones. Vamos a ir con César Ibar en OVACIÓN 1 Perú en sintonía para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV y Cemento Sol. Proteja lo que construye este escucho. Adelante César Ibar en OVACIÓN 1 Perú en sintonía. Gracias Ricardo, un abrazo para ti, 8.25 aquí en Barranquilla. La misma hora en todo el Perú arranca esta transmisión ya desde Barranquilla porque Radio OVACIÓN acompaña al campeón peruano y también estaremos con Alianza Lima en esta Copa Libertadores Universitario que ya está haciendo el trabajo precompetitivo en el Metropolitano. Pero todavía el grueso de la delegación de Junior no sale a calentar aquí en el estadio de Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla, dice. Solamente han salido los arqueros del equipo local, pero vamos ya con la alineación de Universitario. Alineación confirmada entonces del Profe Bustos para la segunda parada del equipo Crema en Copa Libertadores. Atención, en el arco Sebastián Britos con la número uno. Vamos a ir ahora a la extrema defensa, Aldo Corzo con la número 29. El jugador William Riveros, número 3. Y Marco Sarabia por el sector izquierdo, o en todo caso más pegado, al que va a ser el carrilero por izquierda con la número 2. Andy Polo, número 24. Andy Polo entonces estará con la número 24. Segundo Porto Carrero, la número 34 por el sector izquierdo para esta línea de 3. Y estos futbolistas que están un poco más adelantados, intentando hacer daño y también colaborar en defensa con el equipo de Universitario de Deportes. Rodrigo Ureña, número 18. Rodrigo Ureña, número 18. Martín Pérez Edes con la número 16. Y la novedad en el equipo Crema se confirma a Jorge Murrugarra. Burrugarra con la número 23 en reemplazo, se entiende, de Cristófer González de Canchita y también de Concha, que entró en el Monumental en el Triunfo frente a LDU. Dejando en el ataque, dejando en el ataque a Edison Flores con la número 19. Y se mantiene, se mantiene entonces Riveros, se mantiene entonces Rivera, perdón, en el Oje de Universitario de Deportes. José Rivera con la número 11, el 11 del equipo Crema, aquí en Barranquilla. Informó. Urbania.p, para comprar, vender o alquilar un inmueble a los de Urbania.p, ser bosa. Peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportar o seguridad y confianza, ser bosa. Confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro. Ahorra en Caja Huancayo, institución sólida y segura Caja Huancayo, es la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo para ganar un partido no solo se trata de tácticas sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor odiación como la de Mixa, Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar, solo debes ingresar a Urbania.p, encuentra tu hogar, disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD. Con Claro TV, retorno contigo César Ibar y Vanessa Almenara para más información en cuanto a la formación de los equipos. Vamos adelante para Cemento Sol, proteja lo que construyes. Gracias, voy con Vanessa Almenara desde Barranquilla también para la ideación del local de Junior de Barranquilla, que también tendrá la responsabilidad de buscar el segundo triunfo aquí en la Copa Libertadores frente al equipo Crema. Vanessa Almenara, muy buenas noches. Arrancamos esta transmisión ya luego del seguimiento con Universitario de Deportes. Vane, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, César, un saludo para la mesa y para todos los oyentes de Radio Asión. Vamos con la ideación de Junior, que ya salieron a hacer el calentamiento, solamente los de Universitario. Los de Junior todavía no han salido del vestuario, pero voy adelantándome con la ideación. César, con Santiago Homel, el número 77, Didier Moreno con el número 6, y Vicará con el número 8, Gabriel Fuentes con el número 12, César Caicedo con el número 20, Walter Pacheco con el número 21, Víctor Cantillo con el 24, Brian Ceballos con el número 25, que le enseña con el 28, Carlos Baca con el número 70, y José Enamorado con el número 99. Junior, que era apostando mucho por los jóvenes, y uno de ellos era José Enamorado. ¿Te ha gustado ese apellido, querida Vane? Así que ese es el 11 de Junior, informó. Urbania.p, para comprar, vender o alquilar un inmueble a los de Urbania.p, disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Cemento Sol ha creado Protegiendo los sueños de sol, la primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.ptsl, la marca líder en tecnología, la número 1 en el segmento de televisores de 98 pulgadas, y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. Los puedes seguir en redes sociales como arroba tclpe. Gana con tu deporte favorito en olimpo.be y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros. Amigo agricultor, utiliza Ramdaoctuer, visea de cajón, Farmec tu guía experto, Farmec, cementosol. Protege lo que construye, retorno con César Ibar para completar información en cuanto a los árbitros, también para cementosol. Protege lo que construye, Sivanés Salmenara para TCL, marca líder en tecnología número 1 en el segmento de televisores de 98 pulgadas, y la segunda marca de televisores más vendida del mundo, César. Muchas gracias, Ricardo. Entonces vamos con el árbitro del encuentro. Todos argentinos. El señor Leandro Rey será el responsable de administrar justicia aquí en el Metropolitano de Barranquilla. Primer asistente, Facundo Rodríguez. El segundo, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Sebastián Zunino. En el bar, ojalá que no se utilice tanto realmente. Hernán Mastrañelo. Informo. Urvania.p, ya lo sabes, para comprarlo entero alquilar o inmueble, hazlo desde Urvania.p, simplifica tus proyectos, construye con viguetas pretensadas de concreto de Supermix, producto de gran tía, alta resistencia y calidad, Supermix. Solo con el esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Esporé tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti. Pide tu Esporé favorito en tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles, porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Gana 200 luquitas registrándote ya en meridianbet.p con el código, o nuestro código, ovación. Esta es una semana imperdible. Deposita ya desde 100 soles y gana hasta 300 soles. Meridianbet, apostamos por ti. Servosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia en transportar o seguridad y confianza. Servosa, recuerda Ricardo, TCL es la marca líder en tecnología. Número 1 en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Julián Fernández ya conocía las formaciones. Es que partido del Fluminense con los colos, Julián. Se están dando, pero de ida y vuelta. ¿Qué partido? Por lo menos tres oportunidades claras para empatarlo para Colo Colo. Decíamos, ofensivo este equipo de visita. Y en Brasil, ataca sin descuidarse. Pero yendo a los nombres que nos dio Vibar, ¿qué nos dio el día de Quito? ¿Qué le enseñó a un universitario en ese primer tiempo tan malo que tuvo en el Monumental? Cerrarle los costados. Ganarle en el 1 a 1 a ciertos jugadores. Cuando lo empata Colo Colo, después veremos el Vars, porque se pedía una mano o un rebote, pero hasta el momento el empate es 2 a 2. Lo fue a buscar, lo arrinconó el equipo chileno. Dijimos, con mucha jerarquía. Después veremos si se termina consolidando o no. Pero bueno, cerrarle los costados. Tapar a Porto Correo y Polo. O sea, ya está. Nada es nuevo. A nadie se sorprende. Lo dijo el técnico español del día de Quito. Habló el profe Reyes de Junior, de los buenos jugadores que tiene. Creo que hoy, cuando dices juego contra universitario de deportes, me parece que lo primero que se dice, como tanto tiempo se decía en la época de la selección de Gareca, que era, juegas contra Perú, marca Ayotun, juegas contra universitario, marca Polo. Veremos si lo convalidan, ¿no? Porque parece que hay una... No la van a convalidar. Hay una mano en ataque. A mí me pareció eso, por eso hice esa aclaración. Pero si juegas contra universitario, creo que lo primero que se dice es marcar a Polo. Entonces, marcar a Polo y a Porto Carrero, por lo exuberante que es como corre, es el primer mandato. Marcar esos dos puntas luego de la semana anterior a ahora, cambió. Antes Rivera te podía sorprender en 20 minutos, o como en ese partido del día de Quito. Hoy a Rivera se lo marca de otra manera también, Ricardo. Hay más referencia. Hay más referencia. O sea, no le das ese centímetro, o no te confías tanto como se confió en la defensa del día de Quito. Ya si hizo dos goles, Julián, deben estar recontra. O cuidado con ese, que no te da muerta ninguna pelota. Las pelea todas. O sea, hasta por ese lado también está el temor. Entonces, me parece que hay más situaciones a tapar porque ya has jugado un partido. Ya se conocen más. Una pequeña salvedad porque a este Boca, que puso un equipo medio alterno y le está costando tanto al triniense de Paraguay, Cerro Porteño, con seis suplentes, le ganó, lo goleó el fin de semana por la Liga Paraguaya del triniense, que ahora le está haciendo un partido. Pero igual, hay que entender que tal vez para estos jugadores que vienen muchos de divisiones más bajas, puede ser uno de los partidos más importantes de su vida, juega contra Boca, de la manera que el partido de Liga. Pero volviendo a lo que tiene un universitario, le van a tapar los postados lo primero que van a hacer. Lo segundo, ir sobre Rivera. Y recordar que Urenia no es nuevo en el fútbol colombiano. Hay una referencia sobre el chileno por la buena campaña que tuvo en Tolima. Entonces, también es otro elemento a taparte. Y después, cuando se elija sobre qué lugar atacar, sabiendo lo que dio Corzo en selección. De hecho, en Barranquilla debe estar de los mejores partidos de Corzo en selección, debe ser en la Bombonera, en el Estadio de Boca, marcando a Di María, en esas eliminatorias para Rusia 2018, y cuando le ganan, a Colombia, en la eliminatoria de Qatar 2022, marcando a Luis Díaz. Son los dos mejores partidos de Corzo en la selección. Entonces, también hay muchas referencias sobre Corzo, sobre Riveros también, y creo que la punta que van a elegir para tocar es la zona de Sarabia. Me parece que por ahí está el riesgo. Cubrir a Sarabia bien con Porto Carrero. Me parece que por ahí es donde va a tener que ejercer Ourenio Murrugarra a dar una mano también, Ricardo. Bueno, anulan finalmente el gol de Colo Colo, porque existió una mano en función de ataque. Sí, pero es increíble, a Fluminense se fue, quería más goles Fluminense, los agarraron mal parados. Y saca a María, pero aquí... Van a protestar de nuevo, porque le anularon un gol similar contra Cerro, se quejó mucho la gente de Colo Colo, y ahora nuevamente. Sí, pero en realidad sí existió la mano. Este sin nada que discutir. Absolutamente. Bueno, retornamos con César Ligar y Vanessa Almenar, hasta el Estadio Metropolitano en Barranquilla, para que nos sigan contando detalles, cómo vive la gente, cuánto público en el escenario deportivo, César Ligar y Vanessa, adelante. Lo primero que hay que decir, Ricardo Mora, es que el estadio no se va a llenar, no va a estar al 100% de su capacidad, y lo que nos ha llamado la atención un poco, Vanessa, es el trabajo de los 11 jugadores de universitario de deportes en el terreno de juego, marcando mucho el tema de la línea de tres, uno de los asistentes de gustos, trabajando con Sarabia, con Corso y con Ribetos. En los movimientos, sobre todo, ¿no? En cómo retroceder para probablemente trabajar, primero, cómo tomar a los dos delanteros, o a los que sumen en ataque, el equipo de Junior de Barranquilla, y también de cómo avanzar la línea. Realmente un trabajo que yo no había observado, es complicado ver algo así, pero lo está haciendo Universitario de Deportes, y también en zona de ataque, en momentos de definición, sobre todo con Polo y con Edison Flores. Vale, ¿qué apreciaste en ese momento? ¿Y qué hace el equipo crema en estos instantes, aquí en el Metropolitano de Barranquilla? Ya te puedo observar, al menos el equipo titular, el que va a arrastrar en la cancha, está traiendo los conveninos ya para cambiarse, todos los calentamientos que han salido aquí en el estadio de Barranquilla. Lo que sí le voy a contestar a Ricardo, es que el estadio metropolitano tiene un aforo de 47.000 personas. ¿O es que van a venir alrededor de 25.000 personas, que es más o menos lo que ya han ido comprando los cintas? Es correcto, las zonas interiores de las populares todavía están despobladas. El anillo superior es el más poblado, yo calculo en estos momentos 20, 23.000 espectadores en este escenario deportivo. Aquí en Colombia, cuando Universitario de Deportes ingresa al vestuario, terminó el calentamiento del equipo crema, los últimos en irse al vestuario serán los arqueros, la responsabilidad en Sebastián Britos en el arco de Universitario. Ya la U en el vestuario visitante informó. Urvania.p Para comprar, vender o alquilar un inmueble a los de Urvania.p confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro. Ahorra en Caja Huancayo, institución sólida y segura Caja Huancayo, en la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alimenta a su equipo. Se recompensa con unos vinos y picos. Santiago Queirolo, el sabor de tu esfuerzo. Santiago Queirolo. Para ganar un partido, no solo se trata de tácticas, sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa. Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar. Solo debes ingresar a Urvania.p. Encuentra tu hogar. Juega. Juega y gana como los dioses en Olimpo.p. La casa de apuestas online donde acumula las libras por cada jugada. No se va a llenar el estadio metropolitano. La verdad que llama la atención, pero bueno, ya un tema de realidad. Julián Fernández. Sí, pero una cosa es no se llena. No sé, vimos algunos vacíos en el Alianza Fluminense, por ejemplo. Pero algunos vacíos. Acá estamos hablando casi del 50%, ¿no? Porque si es de 49.000 se habilitan todo el estadio y Vivar nos habló de 25.000 personas. Es mucha la diferencia. Raro, porque después de la victoria que has tenido es raro que no quieras acompañar al equipo en Copa. Entiendo que no hayan ido el domingo que pusiste un equipo alterno contra América de Cali. Más allá de eso se hace sentir la gente. Pero recordemos que cuando ganó Peru allí en un momento quedó callado todo el estadio y de hecho los mismos colombianos decían, deberíamos aprender un poco más de la barra peruana de cómo alentó de cómo de cómo siguió a su equipo en todo el partido y no solo en el rato del gol pero eso fue otro partido y era un momento que estaba, creo la hinchada de la selección colombiana un poco distanciada y divorciada de su selección. Estaban más más preocupados por protestar por insultarlos que por alentarlos a sus futbolistas. Hoy es un inicio en esta Libertadores para los de Junior y desde así puede haber una diferencia. Bueno, estamos apreciando buenos partidos. hay jugada de VAR están chequeando una probable mano de la gente de Boca y creo que sí de Advíncula de Advíncula o sea tiene el brazo extendido Julián minuto 82 sí, lo puede salvar que venía cayendo y que cobren falta en ataque la va a ir a revisar al monitor el árbitro ¿no? recordemos bueno VAR mucho VAR primero es raro ver jugar a Boca Copa Sudamericana en una época de Basili ganó un par de Copas Sudamericanas ya por el 2005 2006 pero era la época que podías jugar los dos torneos en el año recuerdas que era uno en cada semestre y entonces también los brasileños jugaban de hecho Atlético Nacional de Medellín si no se hubiera dado esa desgracia de Goyas tal vez habría podido ganar los dos torneos el mismo año en el 2016 ese gran equipo del Profesorio que luego luego lo continuó Rueda pero más allá de eso Boca ahora bueno por el mal torneo cuando la víncula estaban presionando ahí la presión que hay de los jugadores de Boca y demás sobre sobre el mismo árbitro que está yendo a revisar y ahí están todos Marco Rojo Advíncula están a un metro el árbitro cuando el protocolo no dice que puede estar el jugador cerca del árbitro diciéndole mira esto lo otro bueno la cancha de Boca y Boca es local ¿no? o sea Julián primero que yo sí creo o sea es malo es penal sí Advíncula quiere fingir una falta mira saben los jugadores están todos atrás alejan los jugadores están todos atrás porque saben que se puede venir el penal Advíncula abre mucho los brazos siempre hace espabientos cuando se cae Advíncula abre el brazo tanto lo único que lo puede salvar es que cobren falta en ataque del paraguayo que luego pero ve falta ahí Julián no nada pero es la cancha de Boca Ricardo penal parece a ver vamos a ver falta en ataque cancha de Boca Ricardo y es Advíncula son muchas cosas es Advíncula y es Cancha de Boca que le cobró falta en ataque al número 5 de Trinidense en la cancha de Boca y es Trinidense ¿qué va a hacer? y es Advíncula que es el capitán es el capitán de la selección de Perú ahí pesan los nombres pesan bueno si era penal indiscutido para mí para mí si era penal pero bueno en fin finalmente el árbitro decidió no sancionar penal ¿no? era la camiseta pesa y aparte en este minuto en el minuto 85 pero va a tener que agregarle por lo menos unos 5 a contar las paralizaciones pero qué mala jugada Boca por más que haya puesto equipo alterno contra un equipo muy chico contra un equipo muy chico bueno retornamos con César Ibar nos estamos acercando a la hora del partido entre Universitario frente a Junior de Barranquilla César y Vanessa cuando ya hay movimiento de los fotógrafos el movimiento tradicional ¿no? los dejan moverse de las zonas populares al centro del campo porque ya se va a iniciar el protocolo muy cerca a la caseta de transmisión de radioovación en un palco preferencial y además con aire acondicionado eso se aprecia mucho aquí en Barranquilla la directiva de Universitario pasa por aquí Manuel Barreto Ian Ferrari Antonio García Pai también está en estos momentos ya ubicado en este palco cómodamente para lo que va a ser seguramente observar este partido entre Junior de Barranquilla y Universitario de Deportes volvieron ya los equipos al terreno de juego Vanessa finalmente no salió vamos a decir el grueso del equipo de Junior era calentar al terreno de juego dentro de este estadio te cuento a ti y a los oyentes de Radio Evasión hay una especie de campo sintético donde normalmente los equipos hacen la entrada en calor el equipo local optó por no salir al terreno de juego a calentar y lo han hecho en el interior del estadio debajo de la tribuna de Occidente que más acotamos que más anotamos cuando ya comienza o va a comenzar el protocolo en Copa Libertadores Vanessa Almenara es correcto a uno nos vimos salir vamos a esperar cuando empiece el protocolo ya para iniciar y la foto protocolar en el medio del campo para que arranque el partido y han prendido a los aspersores ambos han bajado la cancha esa cancha es bastante buena la cancha a mi no me parece que se pesa se ve bastante bien por ahí tiene un poquito algunos huequitos pero nada que preocuparse prendieron los aspersores así que van a intenta Junior lo que interpretamos es que va a ser una cancha rápida cancha rápida entonces Copa Libertadores la hinchada de Universitario de Deportes ubicada en la tribuna de Occidente en el anillo superior pegado a lo que puede ser la tribuna norte teniendo siempre como referencia el estadio nacional hay un punto crema en el medio de todo lo que es la hinchada tiburona aquí el Junior de Barranquilla donde normalmente prevalece el color rojo y blanco nos sentimos como en casa y comienza a cantar esta noche tenemos que ganar dice Junior de Barranquilla responde la hinchada de Universitario de Deportes aproximadamente doscientas cincuenta trescientas personas del equipo merengue del equipo crema aquí en Barranquilla informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los desde urbania.p disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con claro TV Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños de sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p Cemento Sol protege lo que construye es TCL la marca líder en tecnología la número uno en el segmento de televisores de noventa y ocho pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el oficiador oficial de la Copa Libertadores lo puede seguir en redes sociales como arroba TCL en olimpo en olimpo.bet siempre ganas acumula libras por cada una de tus jugadas y canjealas por productos y experiencias increíbles gracias a olimpo.bet amigo agricultor recuerda farmek tu guía experto farmek quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad construye con concreto premezclado de super mic Ricardo farmek tu guía experto nos estamos acercando a la hora del partido universitario que ya ha confirmado la formación con Murrugarra para el tema de la marca junto a Ureña de alguna forma tomando sus precauciones de cara a lo que va a ser este encuentro veremos si la cosa le va bien a universitario de deportes sería positivo sería bueno que los equipos peruanos consigan esos resultados que le permitan seguir sumando en la tabla de colocaciones Julián Fernández si el partido está complicado complicado si la U por esas cosas de la vida está perdiendo con qué podría revertir mirando la banca el primer cambio es Valera imagino yo en un resultado adverso el primer cambio es Valera porque a diferencia de los dos delanteros que presenta hoy Valera te da la opción del juego largo Dorregaray también te lo va pero Valera tiene movilidad Valera marca en salida recupera muchos balones en campo rival Dorregaray no lo da por eso siempre lo estoy poniendo primero en la escala del jugador que te puede marcar una diferencia también generalmente apelas al delantero pero a veces si necesitas juego porque pusiste al delantero y no cambió te dices bueno ¿quién se la da? rompo este doble volante de marca y pongo a Jairo Concha porque también lo puedes interpretar así poner un volante que filtre pases o puede ser Jairo Concha o puede ser Juri Elceli hay que ver cómo lo vea a gustos pero también puedes ir por allí pasa que el inmediatez del juego te lleva primero para mí el cambio de Valera para decir puedo echar centro salario ahora que no sea un pase hacia atrás que no sea un pase corto y a ras del suelo por eso lo veo como primer cambio en caso de resultado diverso o en caso de que tal vez llegas al minuto 65 60 en 0 a 0 y le das otro giro a la delantera y tal vez lo ves extenuado alguno de los dos y también lo puedes pensar con Valera que es un hombre más para defender en tu propia área también a tenerlo en cuenta desde ese lado Ricardo si puede mirándolo bajo esa óptica podría darse de esa manera o sea no lo veo solo entrando con el resultado en contra también con un empate así también lo veo ingresando a Valera a 12 minutos del inicio del partido regreso contigo César y Vanessa para juegue y gana como los dioses en olimpo.bet la casa puestas online donde acumula libras por cada jugada salieron los suplentes ya de Junior de Barranquilla todavía no se abre el vestuario de universitario de deporte Vanessa lo que sí se ha visto César y a todos los amigos de ovación es la hinchada de Junior de Barranquilla hoy con lo gente que hay todavía el estadio no está lleno no hay un afuero que es más o menos el que nos han dicho pero sí al menos las tribunas populares cuesta muchísimo y universitario no tiene otro porque pensando hace poco se ha sido bastante efectivamente grupo reducido ha subido me parece ya a 300 320 los hinchas de universitario en este metropolitano todavía no aparece la suplencia de universitario ya apareció la de Junior en dos minutos arranca el protocolo de Cogmebol Libertadores usted lo vive en radio ovación informó urvania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los desde urvania.p solo con el esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible pide ya tu es por ahí favorito en su versión de 500 mililitros a solo dos soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia es por ahí hidratador oficial de la liga uno te apuesto serbosa peruanos como turma de 20 años de experiencia transportaron seguridad y confianza serbosa gana ya 200 luquitas registrándote en meridian.p con nuestro código ovación esta semana es una semana imperdible deposita ya desde 100 soles y gana hasta 300 soles meridian.p apostamos por ti el esfuerzo de la barra caliente de tu equipo se recompensa con unos vinos y piscos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo Ricardo en radio la emisora deportiva de Perú están a punto de saltar ya la cancha de manera si la cantidad de Julián de sponsor la publicidad de triniense y marcas grandes porque en la selección tenemos la marca B de esa gaseosa la marca nacional de esa gaseosa y triniense tiene la gaseosa negra la número uno y estamos hablando no de un equipo popular ni grande en Paraguay y tampoco te diría en segunda línea porque tampoco entra en un libertad o un luqueño claro ni eso guaraní tampoco y en Fluminense eso va a caer en bronca Julián las trompadas cada vez están más cercanas irritada a la gente Colo Colo pero a mí lo que me ha gustado de este partido porque se ha hecho agradable es el juego de Colo Colo lo mandó para adelante el mirón o sea en el empate también Colo Colo no es que hizo un trabajo solamente de conservar y de defensa pero cuando tuvo que ir a buscar estando el resultado en contra lo terminó encerrando parece las peleas estas que ven los chicos de John Cena de La Roca como lo agarra Vidal al futbolista Terrible lo Vidal bueno finalmente ha sancionado tiro libre en un partido que ha estado cortado por momentos por la acción violenta de ambos porque los brasileños también han empezado a repartir César Vidal y Vanessa en el estadio metropolitano en Barranquilla seguimos con ustedes para Farmestudio experto 3 amarillos para los supletes de Universitario de Deportes aparecen también los asistentes técnicos de Bustos ahora si Vanessa se abrió el vestuario de Universitario lo que significa que ya nos falta mucho para el protocolo para que salgan los equipos al terreno del juego es correcto César y hoy Universitario va a decir la camiseta negra con un short crema de trito con el uniforme verde ajá más ojalá ojalá que sea una premonición hay que darle la contra a eso en todo caso no falta nada estamos en radio ovación los suplentes ya están entonces en la respectiva lado izquierdo para la suplente para la suplencia visitante lado derecho de la tribuna de occidente para la suplencia local y en cualquier momento ya se vienen los equipos al terreno de juego impresionantes además las pantallas gigantes que tiene este estadio tanto en la tribuna norte como en la tribuna sur cada vez que uno viene a este escenario deportivo en cuanto a temas de infraestructura no mejora mucho el metropolitano no ha cambiado tanto pero si los requerimientos de Conmebol seguramente en cuanto a iluminación y seguramente a tecnología por las pantallas que observamos si se van adaptando a lo que es un escenario deportivo aquí en la alcaldía de Barranquilla informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania.p confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra en Caja Huancayo institución sólida y segura Caja Huancayo la Caja del Perú el esfuerzo de la barra que alienta tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago que Irolo el sabor de tu esfuerzo para ganar un partido no solo se trata de tácticas sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor odación como la de Mexa Acero Chilca no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a urbania.p encuentra tu hogar urbania.p disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con claro TV Ricardo bueno ha terminado el partido entre los equipos adelante salen los equipos ya al terreno de juego universitario con la segunda equipación primera equipación para el Junior de Barranquilla la comiseta tradicional el primero en aparecer en universitario de deporte Aldo Corzo que será el capitán de la visita del equipo peruano del guillete de Rivero el jugador portacarero Rugarra Edison al lado siempre Antipo y Rodrigo Ureña arrancan los protocolos himno de Colombia himno de Colombia y vamos con el silencio respectivo nos quedamos con el ambiental arranca el protocolo con Bebo Libertadores esto es Radio Evación informó urvania.p para comprar vender o alquilar un inmueble algo desde urvania.p Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños de Sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cemento Sol punto com punto P Cemento Sol protege lo que construyes TCL la marca líder en tecnología la número uno en segmento de televisores de noventa y ocho pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores lo puede seguir en redes sociales como arroba TCL P simplifica Ricardo tus proyectos construye con viguetas pretensadas de concreto de Supermix producto de garantía alta resistencia y calidad vamos a ir a la ronda de pronósticos en ovación un Perú en sintonía Julián Fernández ¿quién gana? Junior uno universitario uno voy con Jorge Chandra ¿quién gana Jorge? La casa arriba Perú Freddy Cabero te escucho Freddy empate a dos César Ibar ¿quién gana? empate empate Vanessa Almenara ¿quién gana esta noche entre universitario y junior de Barranquilla? universitario de deportes universitario César ¿qué ocurre en la cancha para Farmer estudia experto? finaliza el himno colombiano se retiran los niños y viene el saludo correspondiente en este caso a universitario le corresponde el saludo al local no hay himno del Perú esto es Copa Libertadores el local es el que decide si se escuchan y se entonan los himnos de su país en este caso de Colombia Vanessa ya nada de arrancar el partido ¿qué esperamos de este encuentro? se animó Vanessa Almenara se animó Vanessa Almenara por el equipo fue visitante pero antes usted que es la fashion del equipo de ovación ¿cómo está vestido Bustos? ¿qué calor y la facha que metió Bustos? sí, el calor se recibe acá en el estadio metropolitano de Barranquilla pero Bustos fue un tipo seguramente lo podemos observar también pero como un sacurero resucitó los de las luces porque aquí hace muchísimo calor pero el estado que tiene el fashion está aprobado y no camisa sino polo blanco ahora sí en lo futbolístico ¿qué esperamos de este universitario visitando a Junior? esperamos entrar a un gran partido para empezar que sea obviamente una fiesta que ya no es porque el dictamen lo hace desde ahora desde minutos antes de arrancar el partido es un gran partido un buen partido que cumple con la labor y que ven haciendo lo que ha venido haciendo en el torneo local y luego en el partido con el LDU y esto que arranca como libertadores con el pie de derecha así que toda la buena suerte para ellos hoy Vaca y Aldo Corzo se juntan en el centro del campo le va a dar el sorteo respectivo con el árbitro Rey vamos a ver quién elige sacar quién elige campo los jugadores de Universitario Vanessa se acercaron y levantaron la mano saludar a los hinchas de Universitario que han llegado a Colombia ya llegaron a 400 me parece y esa cifra no se va a mover ahora sí ya están los equipos en el terreno de juego se juntan ambos bandos ambos equipos en el centro de lo que son sus respectivas ubicaciones el abrazo respectivo la palabra de los líderes Universitario atacará de norte a sur de sur a norte lo hará el Junior de Barranquilla y vamos a ver quién va a mover la pelotita aquí en el Metropolitano esto es Radio Ovación en instantes ya dos minutos nos separan del Junior Universitario informó urvania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los de survania.p gana gana con tu deporte favorito en olipo.v y experimente la verdadera velocidad en tus retiros en Radio Ovación emisora deportiva del Perú vamos a quedar en la responsabilidad del relato para el Perú y el mundo con Jorge Changra ¿cómo está Jorge? bienvenido muy buenas noches Jorge gracias Ricardo Mora Morita amigo de Ovación un Perú en sintonía pavos anticipados transmisión en vivo y mucho más en Betano el juego comienza ahora y para todo el mundo Ovación un Perú en sintonía estadio Metropolitano Copa Libertadores de América y con toda la fe y esperanza que la U saca un resultado importante en la difícil Barranquilla está con la camiseta alterna de negro juega hoy la U short color crema camiseta tradicional roja y blanco la escuadra de los tiburones de Junior de Barranquilla va a comenzar el partido tramito Ovación un Perú en sintonía estamos en la caseta Alfonso Pocho Rospillos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez ya arranca ya arranca el partido por favor en todo lo alto arriba Perú vamos universitario que nos representa hoy a todo el Perú la gente crema en Barranquilla como también mañana Alianza en Paraguay pelota en el fondo salida para el conjunto local está con la pelota en el fondo Peña el paseo para Pacheco lo marca Burrugara sigue Pacheco retrocede la jugada en el fondo y en el fondo la tiene el portero Melé salida para Junior de Barranquilla para comprar para comprar para comprar venderos aquí en la luguimuebla lotes de urbania punto pe cobra más rápido que un rayo en olimpos punto pe amigo agricultor utiliza ronda televisión de cajón Farbe tu guía experto disfruta ya de la mayor cantidad con Claro TV la pelota para Melé salida lenta para el conjunto colombiano por ahora estudio la pelota la tiene el portero está de amarillo el golkeeper Melé de Junior la pelota que va picando por derecha está con el globo Pacheco eluida la marca de un hombre recupera Universitario Deportes avanzó ahora Moreno levanta la vista dipen la cancha el paseo ahora para Cantillo mete el disparo aprovecha cuidado arranca Víctor enamorado da media vuelta gira pica pica avanza la gente Colombia Colombia se mete Junior la usa el repliegue espera ahora va acercándose Murrugarra pelota al medio Supermins cambia ahora para Moreno se va la gente de Colombia busca primero el local aquí Barranquilla la bola que va picando por el extremo derecho cuya pase ahora para Chará se mete Cantillo mete el área por izquierda para el número 12 se proyecta rápidamente llega Fuentes juega Fuentes lo marca con la vista Polo vamos quítale Polo lo marca con la vista la pelota cerca al área se prepara enamorado cambia para Moreno se mete Chará ataca Junior pisa el área esconde la mano por tocar quítale la bola abajo Saravia la mole interrumpe pone el pie derecho balón fuera córner colombiano para mover al país hay que poner las bolas forjadas y la binada de Mixa 0 Chilca ha salido con todo Junior Ricardo Boramorita bueno si ha salido a presionar ojo con Vaca y también Chará que tiene bastante velocidad y es habilidoso y el saludo como siempre a mis amigos que se conectan compartan la señal un like por favor la señal la arrolladora de ovación en todo el mundo en la multiplataforma digital 0 para Junior 0 para Universitario y Deportes hay que soportar un poco hay que soportar un poco cierra Universidad con el Tunche Rivera arranca el Tunche lo marca por derecha Cantillo busca la presencia de Peña sale el portero Melet todo Junior sobre campo de la U prepárate un rico chicano con Santiago que iró el sabor de este esfuerzo simplifica tus proyectos construidos con viguetas pretenidas de concreto de Supervis producto de garantía alta resistencia y calidad ya lo sabe Cemento Sol protege lo que construyes la va tomando en el fondo Ceballos se ampara en Melet camiseta atención amarilla para el portero indumentaria total de amarillo Melet el arquero colombiano la pelota para Pacheco pegadito a la banda tramito vacío cruza la media cancha de Supervis atención por ahora la U espera y marca la bola queda por izquierda para Ceballos cambio oportuno para Fuentes aplica la velocidad arranca la gente arenera los tiburones Junior de Barranquilla en el fondo para el número 6 desdobla Moreno más atrás para Peña Peña para Ceballos Ceballos para Peña Pacheco se abre abre la cancha abre la cancha Junior la U por ahora espera intenta quitar la pelota busca el medio Junior desdobla Junior la tiene otra vez para el portero Melet que deja su arco adelanta todo la va tomando Ceballos arranca Ceballos le queda mirando por derecha Flores cambia ahora para Moreno el 6 la tiene Moreno que pasó ahí que dice el árbitro la bola terminada fuera de la cancha o que Ricky Moro Morita pantalla TCL bueno ahí no tuvo capacidad técnica para controlar el mejor Moreno la pelota se fue por un costado lateral fuera de la U la tiene Polo lateral para la U Meridia ve la casa de apuestas que apuesta por ti Meridia ve solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible es por ahí tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti pide pide tu es por ahí favorito en su versión de 500 mililitros a solo 2 soles se va se va se va se va se va Junior con la pelota Pacheco que se proyecta atención la U se repliega se abroquela peligrosamente y no nos conviene pega el centro Pacheco pero no tenga el área cuidado se mete Baca busca Chará la bola para Fuente la baja de pecho lo barca pone contra la mano la pelota bajo Brito atento pero se molesta el profe Bustos que reclama Ricardo porque participa bien finalmente Brito para el conjunto Crema lo que pasa es que perdieron una salida Julián Fernández por el sector izquierdo y eso termina generando esta situación como volumen ofensivo de parte de la gente de Junio de Barranquilla y sobre todo le pide a Pablo y a Puerto Carrero que cuando la U estén salida no estén tan en campo propio que pidan el balón pero a la altura de mitad de Can estamos saliendo Julián con la pelota Flores juega Flores lo marca Moreno llega del fondo atención el número 25 Ceballos Ceballos para Moreno defiende Chará a media vuelta salida para la gente de Colombia sigue Chará le quitan Polo recupera se cuenta con Flores los canteranos la bola por derecha para Peregués arranca Martín cambio para Flores cerca al área lo de arriba no 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 hay falta dice el árbitro salida para Chará salida para el conjunto local estamos jugando seis minutos en la primera parte de trámite ovación un Perú en sintonía Copa Libertadores de América cero para Junior cero para la U la bola por izquierda para quien se mete ahí Puerto Carrero deja pasar la pelota balón fuere y corresponde lateral en salida para el equipo local Meridian ve la casa de apuesta que apuesta por ti Meridian ve gana ya doscientas loquitas registrarlo de Meridian ve putop con nuestro código ovación este la semana imperdible deposita de cien soles y gana hasta trescientos soles TCL la marca líder en tecnología número uno en el segmento de televisores de noventa y ocho pulgadas y segunda marca en televisores más vendidas del mundo TCL potencia mundial el partido está cero a cero bajo la pelota Corso se defiende la U ahí está el equipo peruano que nos representa en esta copa Libertadores con la pelota Pérez se cierra por derecha fuente la bola termina fuera y corresponde lateral en ataque para la U Melidian ve la casa de apuesta que apuesta por ti ser peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportaron seguridad y confianza farmes tu guía experto latina el tunche lo marcan dos al piso le pegaron a Rivera no ven a el árbitro Junior sale jugando el cambio ahora para Chará de cabeza Corso la palomita clásica la pelota queda pegadito la banda por izquierda latina y revienta con 12 baños sobre campo de cabeza responde Burrugarra da media vuelta por derecha está llegando Cantillo busca Pacheco salida para Peña Peñita ataca a la gente Junior arma la salida se muestra Pacheco pisa la pelota Pacheco Junior tiene el poder del partido por ahora la pelota al medio de Super Miss arranca velocidad Moreno da media vuelta lo presiona Flores le queda mirando retrocede toda en el fondo sale Cebaños el partido está 0 a 0 7 minutos Ricardo Mora Morita para Farmers luego de esa acción de tiro de esquina y una escapada por el lado derecho me veo que la U lo controla en base sobre todo a tapar los espacios no tiene la libertad de Junior para desarrollar su juego la pelota ahora para Peña se proyecta Pacheco el de cabello pintado cruza la zona central de Super Miss lo marca Porto Carrero atención la pelota al medio se acomoda tranquilamente 24 Cantillo levanta la vista arma la jugada cambia por izquierda para Chará busca Fuentes pegadita la banda arranca Fuentes se mete Chará espera también Baca el más peligroso sin embargo controla la U en el fondo con Antipolo saca el envío rápido busca el Tunche Rivera lo marca le quitan aparece el número 24 Cantillo cambia ahora por derecha para Pacheco se proyecta ahí está José Enamorado en cara lo marca Porto Carrero se barra en el fondo por izquierda ahí aparece Ureña llega Porto Carrero la lucha constante en cuanto a la marca va Ureña al piso de Chile no hay falta claro señor juez Faúl Farrrme en tu guía tiro libre recuerda para comprar vendieron aquí la ruina inmueble se arma la barrera con cemento sol protege lo que construye se equivocó enamorado contra el 18 Ureña Ricardo Bora Morita pantalla gigante TCL ahora le hace un partido así portado universitario y le conviene porque está haciendo que la gente junior un poquito caiga en la desesperación y termine cometiendo faltas Jorge Changra hay que aplicar un trabajo inteligente hay que saber aguantar un poco muchachos por favor estamos a los 9 de la primera parte la U intenta salir va para Rivera destaca en el fondo Peña prepara su comentario Julián Fernández transmite va según Perú en sintonía se escapa Vaca juega Vaca llega la Moles Arabia corta intercepta cierra pelota afuera le choca finalmente en Vaca lateral crema confía en lo que puede lograr si al tomar tu decisión más importante para ti tu futuro ahorra en Caja Huancayo institución solide segura Caja Huancayo en la Caja del Perú el esfuerzo de la barra que linda tu equipo se recompensa con unos finos y picos Santiago que iró el sabor de tu esfuerzo Jorge lo escucho para Farmer tu guía experto la pelota en movimiento está cobrando ahí Sarabia busca Portocarrero intenta tomar la pelota la U vamos a ver va Sarabia recoge Junior con Moreno cambia por derecha para José enamorado arranca arranca también Pacheco hombre golpeado de la U pegadito a la banda otra vez Portocarrero ahora quiero verte Gacela que rompes esa raya por izquierda con la velocidad que te conocemos el buen Portocarrero lateral la tiene Sarabia en el fondo para Machín Riveros la tiene el Paraguayo Raza Guaraní estamos jugando 10 minutos en la primera parte de tramito vacío con Perú en sintonía estamos en Barranquilla me quedo con César Vibar también con Vanessa Almenara la bola que va picando de pecho de la Baja Fuentes y toda la gente que se conecta ojo ya viene comentarios de mis amigos que están conectados como siempre miles y miles y miles siguiendo la señal digital de ovación para todo el mundo en esta Copa Libertadores de América nos representa Universitario mañana juega Alianza en Paraguay salida rápida en el fondo para Cebaños toca por izquierda para 24 Cantillo pisa la peluja y regula mete el centro se proyecta Pacheco aparece Porto Carrero vamos Gacela vamos Porto la tiene Porto Carrero pisa la pelota cruza la media cancha de Supermix anda usted vaya vaya métese la bola queda picando lo marcan dos llega el Dunche Rivera para Murrugarra contra la Sarabia hay que tomarla con calma Riveros colabora salida para la Mone la bola periquera cruza la media cancha de Supermix levanta la vista busca seguridad mete el centro para el Dunche de cabeza Peña la pelota queda al medio de Supermix va Ureña golpe en el rostro lee la ventaja se mete Pérez pégale pégale va Pérez dispara a donde la bola pica mordida se metía Polo prefirió pegarle pero le pega mal y se molesta Busto porque se metía Polo por derecha y para él era el pase Busto reclama Ricky bueno vamos con Julián Fernández para después de la Toro Oficial de la Liga 1 es la primera la primera sensación del cuadro merengue para llegar sobre el arco contrario te escucho Julián si de ataque de haber recuperado un balón que un jugador de la U traslada en campo rival y desde allí terminar rematando porque era buscar un remate por parte de de Pérez Guedes no creo que haya sido un pase de gol simplemente era buscar un remate se nota bien claro que Junior quiere recargar su ataque por la derecha por la zona de Puerto Carrero y Sarabio gracias Julián se va se va la U hay que tomarla la pelota para Polo Polito no se está representando Universitario todo el Perú se pone hoy la crema mañana juega Alianza en Paraguay cero para Junior cero para Universitario y Deportes se juega la Copa Libertadores de América la tiene Murrugarra ya viene César Vivar tramito vacío para todo el mundo más comentarios el cambio ahora para Flores busca la raya pica pica lo marca un hombre al piso Flores hay falta que dice el árbitro hay falta contra Flores aplaude Ricardo que ha presionado bueno si ha quedado sentido cayó ahí Flores te escucho César Vivar para ganar 200 lucitas con tu código evasión emelida en B.P informando Farme y tu guía experto la pelota ahora para Fuentes la va tomando Fuentes lo marca Pereguenes la pelota en el área en el cajón de las emociones está cargando ahí el Tunche Rivera atención cambio ahora para Flores que no la suelta le gana la pelota Tandillo recupera ahí está Cantillo por izquierda para el número 20 arranca y domina y juega conduce Caicedo se muestra toca para Cantillo levanta la vista por derecha para Moreno se acerca Pacheco llega Peña Peña para Moreno se proyecta Pacheco como juega arriba de la cancha el equipo de Junior se conocen de memoria disparo potente Moreno cambio ahora para Fuentes abre la cancha campo el A.U hay que abroquelarse bien hay que cerrar bien muchachos la tiene Fuentes Junior hace su fútbol y lo practica bien cambio ahora para el 6 la tiene Moreno Cantillo pega el disparo largo Pacheco le sale horroroso pelota afuera saque de fondo para la gente crema recuerda cobra más rápido que un rayo en Olimpo punto para ganar un partido no solo se trata de táctica sino de las ganas y sobre todo de poner la bola con mayor relación como la de Mixa 0-5 voy con César y Bart te escucho César como bien los técnicos este partido que va igualado 0-0 entre Junior y Universitario va a despejar el portero Britos la pelota sobre el campo colombiano se quiere meter al Tunche Rivera la bola la queda ahí por derecha aparece una Pacheco con trona más atrás para Peña busca orden en salida el equipo local está en su feudo estadio metropolitano Travito va según Perú en sintonía aprovechamos el tiempo de juego Hidratador oficial de la Liga 1 Caseta Alfonso Pocho Raspigliosi pasión un paro en sintonía estamos jugando 15 minutos de la primera parte marcador señala Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo estamos empatando señores 0 para Junior 0 para Universitario en Barranquilla ojo que un empate no es mal resultado la bola queda picando la va tomando Pacheco si se gana mucho mejor la tiene Mele Malón Puliquero para 24 ceballos vamos que sí confío vamos Universitario la bola queda picando la pelota al medio de Super Miss la pelota sobre los pies ahí de Cantillo que abre la marca por derecha se proyecta ahora Pacheco entra fácil le queda mirando Ureña arranca Pacheco Pacheco para enamorado la pelota en la va Pacheco gira la media vuelta puede sacar el centro sigue enamorado se la pide Moreno enamorado quiere meterse busca la raya quítale quítale Sarabia va Machir Rivero la pelota para Pacheco juega bien entre Pacheco pelota en el área cuidado no alcanza estaba cargando Caicedo se le pasa la pelota no es pero el error de Rivero balón que termina afuera cuando se contagian producen combinan es un peligro Junior de Barranquilla César 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 Ibar el lado más vulnerable de la U es el sector izquierdo el lado de Puerto Carrero te escucho para Farmer estoy experto y por eso lo que se ve en el partido es que Polo está dándole una mano mucho más a Aldo Corzo Puerto Carrero parece que quiere más complicar en ataque no le da una mano a Sarabia pero creo que también pasó el sofocón para Universitario de Deportes de esos primeros cinco minutos muy molesto Gustos informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania.p no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a urbania.p Jorge simplifica simplifica tus proyectos construyendo con piquetas pretenzadas de concreto de super remit producto de garantía alta resistencia y cálida pasamos los 17 minutos la pelota por derecha la tiene Pacheco sigue dominando el equipo rival el equipo local de Barranquilla la pelota en el fondo para el que juega bien de cabello pintado Pacheco al 21 atrás para el 25 Ceballos se prepara Peña la va a tomar por derecha cuidado meta el disparo retrocede Lomar que le queda mirando Flores más atrás para el portero Mele deja su barco rechaza como puede copia derecho sobre campo el AU campo peruano del fondo cierra bien corso se defiende ahí falta o no que dice el árbitro ante banderín arriba te escucho César Vivar para Cervosa más de 20 años de experiencia transportando su gran confianza César Vivar hay adelanto no te escucho posición adelantada posición adelantada pelota para universitario informado urfania.p para comprar vender o vaquilar un inmueble alotesurbania.p disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV es por el hidratador oficial de la Liga 1 aquí le pega Sarabia buscando la velocidad de quien del Tuncha Rivera muy larga el disparo la bola termina fuera de la cancha corresponde lateral para el conjunto de Junior de Barranquilla ya vienen comentarios de la gente linda Morita que está conectada como siempre a la señal ganadora para todo el mundo ovación la radio deportiva del Perú miles 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 y miles se conectan apoyando a la U en esta copa Libertadores de América atención la afición comenta ya vienen comentarios va a reventar a Pacheco seca el envío intenta la U no puede la bola termina fuera de la cancha que dice el árbitro algo reclama Porto Carrero lateral por fin una buena lateral para el ataque Meridian B la casa de apuesta que apuesta por ti Meridian B Cemento Sol ha creado Protegiendo los sueños del sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p Jorge gana 200 lucitas pero por supuesto con el código de ovación Meridian B.p pelota fuera de la cancha intenta Porto Carrero se anima por esa banda ahí Rivera le quita la pelota al Tunche salida por la derecha para José Enamorado rápida para Caicedo al piso Moreno la tiene Baca al medio lo marca Corzo le respira la nuca balón para José Enamorado se va pica pica corta de Sarabia pelota en el área la maga ahí está la mole ahí está la mole se barre pelota afuera debe ser córner debe ser córner para el equipo colombiano para mover al país hay que poner la bola forjas y la mirada de Mixa Cero Chilca ojo con Pacheco ojo con José Enamorado vamos a ver qué pasa en la esquina estamos cerca a los 20 minutos se juega la copa Libertadores pelota en el área tiene balón abajo cuidado aquí le pega Ceballos el saguero la bola pegadita por izquierda salva a Britos o en el poste izquierdo se salva la U disparo a Ceballos logra volar Britos pero la bola impacta en el poste que le dice no a Junior de Barranquilla casi el primero colombiano la primera situación de gol que se le presenta al cuadro Junior de Barranquilla un descuido porque toma la pelota Ceballos en el rebote y termina sacando un remate el arquero algo vencido la suerte para Universitario interviene el parante para evitar el gol en un partido donde no había un neto dominio de las acciones de Junior de Barranquilla te escucho Julián Fernández para prepararte para esta jugada preparate un rico pisco sabor con Santiago que hay Lolo si Chagrita lo marcó era el mejor de Junior y era Ceballos pero en un balón de un córner corto se juega hacia atrás obviamente el córner corto y es un centro a la altura del punto penal hay como tres de Junior solos patea Ceballos pero cuando vean la repetición ustedes verán que hay tres de Junior solos termina pateando el que mejor está ubicado y el palo salvó el cero de Universitario es Radio Evasión Emisora Deportiva del Perú hay algunos comentarios en las redes sociales aquí André dice era Oxay la última jugada se equivocó el árbitro del partido en relación a la jugada donde Polo estaba habilitando pero no había posición adelantada Sergio dice sigan con esa misma fuerza Universitario Esportes vamos por el triunfo el partido lo tiene aquí en Radio Evasión Emisora Deportiva del Perú Jorge vamos Perú vamos Universitario micasino.com Omar que nos dice que equipo anotará el primer gol en el partido si lo hace Junior le está pagando una cuota de 1.70 si lo hace Universitario 3.15 si no hay goles en el compromiso paga una cuota de 6.25 juega Gani sobre todo cobre en micasino.com la pelota al piso aquí le pegan a Porto Carrero la Udi a poco se acerca hay que salir muchachos hay que buscar la contra letal se arma la barrera Concemito solo protege lo que construye vamos a ver quien se anima a pegarle estamos jugando a 21 minutos este Chile en Ureña frente a la pelota pisa el área el Tunche Rivera también está el Paraguayo Riveros el extraño de pelo largo pisa el área colombiana puesta el primero ataco Universitario vamos a ver señores con toda la buena vibra arriba Perú vamos el equipo crema puede estar pelota arriba balón cuidado mete Rivero cabezazo al medio llega Sarabia pégale la bola en el traveseño con el abajo gol 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 pero arriba Perú y así tenía que ser esa pelota de Ureña a la bomba tiene que ir a la bomba le pega la mole y en el rebote aparece Aldito Aldito Corzo que le pone todo con alma con la seguridad rapidor de la mole en el travesaño y con la pepa la cara la cabeza no sé pero le mete ahí le pone todo el punche el buen Corzo y pone el primer conjunto crema en tierra colombiana la U en su máxima expresión estamos ganando 1 a 0 si se puede muchachos arriba Perú bien universitario gol Perú dano el juego comienza ahora ojo no sé qué podrán verificar en el bar pero para mí no hay posición adelantada y lo que se reclamaba Julián Fernández, antes de ir también con César Ibar, el balón detenido que no había sido importante para lo hubo en los últimos partidos y que era una de las fortalezas en ataque y en defensa también, sin embargo en esta ocasión en esta ocasión ha sido favorable para lo que usted escucha, César Ibar, adelante efectivamente se revisó lo de la anotación, el VAR es una obligación y aquí explotó nuevamente la entrada de universitario llega el primero, el mérito me parece de Riveros, primero en el pinoteo perubreña, Vanessa ejecuta muy bien el tiro libre va a salir un gol espectacular de Saravia de Saragua, pero finalmente termina con la pelota y anotando una expectación cortita y este busco desde hace rato, con esto con el medio paso, porque sí que se pierde los pasos, con un poquito de manera ofensiva Urvania.p, para comprar, vender o alquilar un inmueble a los desde Urvania.p Jorge a lo largo de la costa, Sierra y Selva Cervosa, más de 20 años de experiencia transportando seguro y confianza ahora, más que nunca sinche, más que nunca, por favor, en todo lo alto ¡Arriba Perú! así tiene que ser, ya viene mi casino.com, estamos ganando en una sorpresiva jugada Ureña, Machín Rivero, la mole Saravia y Corzo en su máxima expresión dale, 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 dale alegría en mi corazón que la Copa Libertadores es mi obsesión estamos sumando 6 puntos ¡qué bien, qué bien! la tiene Fuente, pelota en el área ¡ahí está Machín! ¡Richas Riveros! ¡vamos! Tunche, despierta la bola pica para Moreno se confunden sale Ureña suéltala Ureña va Ureña limpe la cancha se demora le quita aparece Chará el paso ahora para Moreno lo marca por izquierda Porto Carrero va a luchar el Tunche sale jugando Pacheco cambia ahora para Ceballos se acomoda la gente de Barranquilla en Barranquilla me quedo trámite ovación estamos ganando sí, sí 1 la U 1 Perú Cero Junior de Barranquilla aquí en el Metropolitano informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania.p tcl la marca líder en tecnología la número 1 es segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además eres el oficiador oficial de la Copa Libertadores obtenga el crédito que necesitas para hacer crecer tu negocio por favor con caja Huancayo la caja del Perú hay que tocarla con la pelota Ureña abre la cancha vamos Martín no alcanza Pereguidis muy larga balón fuera salida para el conjunto de Junior ya viene mi casino punto con cuánto paga el segundo de la U cuánto paga el empate de Junior Ricardo Mora Morita Julián Fernández comenta para prepárate para esta jugada prepárate un rico pisco sábual con Santiago que era luego decíamos que era la deuda no había goles de balón detenido o no estaba preparada la jugada y aquí tal vez la jugada no estaba preparada pero lo que importa es que ganan todos desde la agresividad porque primero gana Riveros porque luego gana Sarabia desde una chalaca y luego el rebote en el travesaño lo gana Corzo es decir la U gana tres bolas en ataque tres bolas en juego aéreo y tres bolas en área rival no solo esta defensa te cuida el cero en tu arco sino también te puede generar un gol listo Julián Fernández para Cerbosa más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza nada está preparado estamos jugando Julián la dinámica de lo impensado la pelota al medio atención estamos ganando uno a cero arriba Perú vamos Universitario a sacar la cara atención de nuestro querido país la pelota por derecha necesitamos triunfos muy bien estamos ganando uno a cero mañana turno para Alianza en Paraguay la pelota por derecha para Pacheco está cayendo Junior van a caer en la desesperación que nos importa tranquilidad muchachos va por Iquera para Ceballos se acomoda Ceballos sale limpia la cancha cruza la media cancha de Supermix el cambio ahora para Fuentes no puede pasar cierra bien la U más atrás para Peña e informando Farm2D experto 27 minutos 27 ya estamos arriba uno a cero cambio ahora para Pacheco lo muerde ahí Porto Carrero campo de la U atención hay que quitar la pelota de la media cancha no cerca el arco va Moreno Moreno para Vaca que está perdido arranca Moreno por izquierda para Fuentes la va a templar pelota en el área cabezazo de la Moles Arabia la pelota ahora para Chará se mete Chará busca Fuentes marca y marca grita a gusto pelota en el área cuidado va Corso no 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 revienta claro se metía Fuentes la pelota cerca al área como insiste Junior quiere empatarlo la tiene el número 24 cambio oportuno atención de Cebaños el paseo para Peña pelota en el área se bate bien el ecuatoriano Porto Carrero la use a Broquela y es un peligro cuidado para Pacheco pelota en el área sale Machín Riveros con tranquilidad Machín cambio para Flores lo derriban falta claro por fin Flores al piso Faú Farme Tuguesper tiro libre claro la nueva mejor cobertura se forma la barrera con cemento solo protege lo que construye César Vivar para Farme Tuguesperto se iba Flores que pasó que piso era la contra era la contra para Universitario de Deportes entre dos futbolistas de Junior tuvieron que tumbar a la oreja y esta vez sigue el árbitro Rey logró el tiro libre para Universitario informó urvania.p para comprar vender o alquilar un inmueble algo desde urvania.p en olimpo.p siempre ganas acumulas libras por cada una de tus jugadas y canjealas por productos y experiencias increíbles gracias olimpo.p Jorge prepárate para esta jugada por favor un riquísimo Pisco Sauer con Santiago Queirolo la señal ganadora en todo el Perú activo en la señal digital de ovación no se escuchen en Ayacucha en Tacna en Tumbes en todo el Perú en Tacna con la gente linda de Radio 1 de Tacna la pelota abajo que pasó aquí hay falta contra Porto Carrero Faú Farme Tuguesperto tiro libre largo la nueva red mejor cobertura se forma la barrera con cemento Sol Pro te que lo que construye aguantamos por lo menos 15 más o menos 20 minutos de ahí apareció la garra y pone el primer universitario en la primera llegada vacunó Corzo 1 Perú 0 Junior en Barranquilla ya viene mi casino punto com aquí le pego la forja y la vinada de Mix a 0 Chilica vamos Vanessa Almenara quien se alista en la esquina de universitario para el córner listo muy bien Rivero pise el área también Corzo el portero Melea atento a la jugada puede estar segundo para la U vamos a ver se siente se siente el segundo en Barranquilla está presente aquí le pega Pérez Guedes balón arriba cabezazo la pelota por encima cierra otra vez Peña balón fuera corner peruano otra vez Avilés para mover al país hay que poner la pola forja y la vinada de Mix a 0 Chilica Vanessa te escucho para Farmer tu guía experto nuevamente se va a aparecer el segundo de Pérez Guedes pero hay una que se impulca en el medio que es Corredero aquí la mole de Sarabia atención con el juer Ceballos pelota en la esquina tramito ovación puede estar el segundo para la U se abroque la Colombia y se llena de nervios los colombianos cuando la U lo ataca aquí llaman a Rivero Morita pantalla TCL ¿qué pasó? sí, está llamándole la atención a Rivero con Moreno a este juer que habilitó finalmente a Corzo en el gol de Universitario Deportes se prepara Pereguedes tramito ovación puede ser noche crema en Barranquilla señores en la arenera la bola queda picando para aquí en Pereguedes se perfila mete el centro balón arriba cuidado controla el portero Mele salida para Junior 32 minutos estamos ganando en Barranquilla 1 a 0 aquí se acomoda por izquierda Ureña se para bien en el medio de Supermix cambio por izquierda aquí en la izquierda ahí está Pereguedes tiene que irse a la derecha va para Portocarrero la pisa Portocarrero Pereguedes colabora hay que tocarla con confianza muchachos Pereguedes la tiene retrocede acomódense sale Britos le cierra Rivero Britos rechaza con pie izquierdo sobre el campo colombiano se eleva Ureña le gana por derecha Moreno la bola queda picando para el Tunche Rivera sin embargo cae en los pies de Pacheco y se acomoda Junior en salida fuera más rápido no tiene un jugador menos mal Junior de Barranquilla que pueda tranquilizar las acciones que pueda manejar los hilos del medio campo del cuadro colombiano es por eso que Universitario de Portes se echó la pelota la pelota en movimiento un momentito de peligro arranca Flores pica Flores el Tunche abre la cancha dale Flores dale dale la pelota en el área vamos Orejón va picando le cierra Peña sale Pacheco ahí termina el peligro recupera Murrugarra lee bien la salida toca para Pérez Taquitos mire usted como se llena de confianza Pérez Guedes estamos ganando 1 a 0 micasino.com Omar en cuatro enfrentamientos ante el conjunto colombiano cruzamos las cuotas si gana Junior está pagando 3 con 73 si gana Universitario 2 con 15 6 empate 3 con 15 juega Gani sobre todo cobra en micasino.com aquí el Tunche reclama algo Morita ante Banderín arriba Banderín arriba pantalas gigantes TCL Ricky te escuchó había una posición adelantada le está costando César Ibar el partido al Tunche Rivera no se ha acomodado en el encuentro te escucho para Farmer estoy experto lo que pasa es que tiene dos jugadores siempre sobre el Tunche y no tiene la posibilidad de controlar la verdad pero en estos momentos Universitario ha tomado el control del partido aprovechando también la desesperación de Junior y la pilota aérea ha complicado mucho a esta defensa local hasta en dos oportunidades y no pudieron controlar tanto a Riveros como a Sarabia informó Urfania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los de Urfania.p Jorge el país le pone ganas al trabajo y la bola Caberito la pone Memsa 0 Chilca y nos vamos para crecer seguro gana la U con las bolas de Memsa 0 Chilca se va Polo 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 al medio va a pegarle aquí Urrella y para chileno la pelota poste derecho atento Mele casi casi el segundo peruano otra vez Universitario equipo desarmado en el medio campo se van a meter al ataque al cuadro la pelota para José Enamorado la toca ahora Vaca Vaca para Enamorado quita le cierra Bachino no 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 dejen pasar les pega al medio pelota en el área sal Brito abajo pégale va Brito otra vez bien bien el portero Brito pero lo cargaron Vaca Vaca le pega a Brito y se molesta el colombiano va el árbitro a corroborar la acción del portero peruano arquero Crema Vaca dice que no hizo nada en fin pantalla TCL Ricky bueno la verdad que si existe la falta porque va es cierto por la pelota no llega pero con el pie un poquito recogido termina impactando al golero Brito que ha quedado sentido Julián Fernández antes voy con César Vivali y Vanessa Almenara para comprar vender o alquiler un inmueble en los urbanas punto P pero todo nace de una jugada que fuerza Vaca con Murrubarra y a partir de ahí se genera el contragolpe de Junior que le pasa a Brito en estos momentos porque si hay impacto en esta jugada con el delantero colombiano en esto se pone teniendo discutiendo ahí con el comprito se tendría difícil estar aprendiendo los vehículos militares vamos a ver que se eliminan porque ya se reincorpora y aprovecha y aprovecha Fabián Bustos para hablar con Andy Polo y Martín Pérez informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania.p amigo agricultor ya lo sabe Farbe tu guía experto quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad con concreto premezclado de Super Big Jorge para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania.p aprovechamos el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo de juego estamos en la caseta de Caja Huancayo la Caja el Perú Copa Libertor de América el tiempo de Barranquilla el tiempo de juego es por ahí y tratador oficial de la Liga 1 estamos jugando 36 minutos en la parte inicial el marcador señala Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo Barranquilla hermosa yo te canto ahora estamos ganando 1 a 0 arriba Perú gana la U gana la U la tiene Flores mete el bombazo para el Tunche cabezazo lo gana Peña pelota afuera hay nervios en Colombia pelota afuera córner peruano para mover al país hay que ponerla por las forjas y la mina de mix acero chilca 1-1 2-2 señala Busto como loco informando Farmitude experto 37 minutos Morita ya vienen más comentarios de la gente chévere conectada miles y miles en todo el Perú apoyando universitario mañana somos alianza en Paraguay contra Cerro Porteño por ahora la U atención lo representan esta Copa Libertadores frente a la pelota de estas pereguides levanta la mano derecha cuidado está cargando Corzo puede estar ahí Sarabia la mole cara cabezazo de Sarabia se mete Riveros salta Moreno salida para Pacheco busca la presencia de enamorado carga también Baca llega la Gacela Porto Carrero gánale gánale tú tienes velocidad Gacela Porto Carrero en el fondo para Britos buena salida ahora Pico usted vaya vaya usted vaya muy bien sale por izquierda Porto Carrero mete el bombazo balón arriba cuidado el paso ahora para el Tunche Rivera se desespera Peña tómala la tiene la U Pereguedes la baja ahora por izquierda para Quengureña abre la cancha maximiza todo amplitud total la baja Polo Polito no aparece por ahora Polo la tiene Murrugarra quita y cierra el medio campo de Supermix Polo se muestra ahora toca para Pereguedes la mano cuidado va Polo habilitado se mete la U abajo llega el Tunche pégale 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 abajo cuidado le cierran a Polo qué buena jugada qué buena buena ahí vi un poco de chocolate casi el segundo peruano y ha quedado sentido Rivera César Ibar en una buena jugada que se gesta por el sector derecho pero me parece que Rivera se queda pensando más en la mano de parte del jugador de Junior pensando que el árbitro iba a sancionar esa mano te escucho César para disfrutar la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV muy parecida a la jugada gol en el Monumental entre Pereguedes y Andy Polo Andy Polo que gana en velocidad se mete al área me parece que debió seguir penetrando en el área de Junior busca al Tunche el Tunche queda sentido y ahora hay una pequeña grecia una pequeña discusión con los dos pintores el Junior vale una contra de Universitario casi llega el segundo un detalle para los oyentes de Oaxio y es que Aldo por tanto cuenta que hay sea en ofensiva o en defensiva o en defensiva o en la mitad del campo el poco capitán se acerca a hablar con el árbitro y a ver cómo está el jugador informado urfania.p para comprar vendieron aquí el aruguinmueble Aldo desde urfania.p solo solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible pide ya tu es por ahí favorito en tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles es por ahí porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con claro TV Freddy Cabero Caberito estamos jugando 39 de la parte inicial estamos ganando Morita y todo el brul escucha 3 de ovación 1 para la U gol de Corzo 0 para Junior de Barranquilla trámite ovación estamos apoyando a todos los equipos a nivel internacional a Vallejo a Garcilaso a la Alianza a Universitario como debe ser en este certamen de Copa Libertadores como también Copa Sudamericana la pelota arriba salida para Pacheco ya viene micasino.com que paga bien cada gol cuánto paga el segundo Crema cuánto paga el empate colombiano la pelota por izquierda cuidado la va tomando Ceballos y también comentario Morita de la gente conectada compartan la señal por favor compartan un like ahí está un like chévere la bola al medio la tiene Junior estamos ganando la pelota por derecha para Pacheco un me gusta sería bacán la pelota para Peña juega Peña ovación Larreo Deportivo va para quien se mete Chará está cerrando en el fondo Corzo le dicen tranquilos tranquilos va para Ureña pierde la pelota Ureña no hay que perderla vamos Ureña recupera Junior pasará para Fuentes cierren ahí Corzo intercepta la jugada se metía Chará aparece Pereguedes donde está Polo balón fuera lateral colombiano en ataque Meridian Bet la casa de apuesta que apuesta por ti Meridian Bet ya lo sabes el esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago que giró el sabor de tu esfuerzo Cemento Sol protege lo que construyes ojo que la U nunca ganó en Colombia la pelota queda picando la tiene Pacheco juega Pacheco esta noche tiene que ser arranca enamorado metal disparó la gacela Porto Carrero ahora te quiero ver con tu velocidad aquí se cruza bien pelota afuera córner colombiano para mover al país hay que poner las bolas forjas y la minada de Mix Acero Chilca va el número 8 Vanessa en el equipo de Junior Vane se prepara Chará listo se prepara Chará mete el centro balón arriba cuidado cabezazo y falta ahí falta el número 6 Moreno contra un peruano al piso Far Far Tiro Tiro libre claro la nueva red mejor cobertura se acaba la primera parte en breve Ricardo Moreno estamos ganando 1 a 0 recién salen los últimos minutos Julián Fernández la gente de Junior de Barranquilla de la zona posterior para visitar el arco contrario si a referencia a otros partidos cuando tu conviertes el 1 a 0 de visita generalmente se viene un envión del equipo rival por empatarlo aquí fue al revés después del 1 a 0 creció universitario salvo el remate al palo que fue en el 0 a 0 Junior no tiene más jugadas de gol luego del gol universitario pasó a ganar el medio pasó a ganar los rebotes y está más cerca del segundo con la pelota Corso va Corso le quita Chará recupera atención Cantillo cambia ahora para Moreno se proyecta José Enamorado lo marca ahí en el fondo de la mole Sarabia espérale mete el centro se alocan muy bien vamos comicasino.com cuotas para el partido se anota gol el Tuncha Rivera se anota el segundo gol del partido está pagando una cuota de 19.75 se anota en cualquier momento del partido el Tuncha Rivera está pagando una cuota de 10.75 deposita ahora y gana el 25% adicional con el código ovación reclama tu bono en el chat de micasino.com Jorge juega gana y sobre todo cobra señor y cobra bien como debe ser micasino.com el tiempo caberito en Barranquilla me quedo es por el hidratador oficial de la liga uno estamos jugando 43 minutos un par de comentario Morita por favor el marcador señala Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo arriba Perú uno para la U cero para Junior de Barranquilla con la pelota Flores a bordel área cambia para Polo Polito los canteranos les quita la pelota Morita vamos Polo no te dejes quitar la pelota por izquierda para quien se mete a cantillo levanta la vista para enamorado ahí llega Porto Carrero cubre mete el centro pelota en el área cuidado que reclamen una mano cuidado Morita comentario bueno en la última juega aparecía la mano de Sarabia pero finalmente el ahorita deja pasar la acción comentarios en redes sociales en ovación a través del Youtube aquí David dice vamos a ver si Pérez Guedes termina siendo importante en el rendimiento de Universitario Deportes Vega pobre el cuadro colombiano parece que hoy no la va a ver Guillermo dice arriba y dale U toda la vida bueno son algunos comentarios en las redes sociales Ricardo después de Corso y Rivero creo que está Pérez Guedes en los rendimientos altos desde el primer tiempo de la U de buen partido sobresaliendo Pérez Guedes pelota cuidado para Vaca 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 se viene Vaca abajo no 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 la vuelen al palo gol gol de Junior gol colombiano falla en salida de la U aparece Vaca y le pega por izquierda oportunamente Caicedo y pone el empate para la gente de Colombia a ver si te fijan el bar a ver si te fijan aparece el 20 Caicedo y pone el empate uno a uno aquí en Barranquilla gol 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 Belano el juego comienza ahora bueno ahí se resbala o calcula mal Rivero pero vamos a ver vamos a guardar si es que por ahí interviene el bar porque es una jugada fina, te escucho, Julián, César Luivar, para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV para cemento solo, protege lo que construyes, pero la jugada de vaca es impresionante, se saca el arquero y luego levanta la cabeza, más allá de ser nueve, para darle la pelota a Caicedo, te escucho, César Luivar. Sí, está pidiendo calma el árbitro Rey, porque le están avisando, le están revisando la jugada, hay un palco arriba nuestro, donde ya se celebró en la gente del Junior el gol del empate, le siguen avisando, todavía no se reanuda, todavía no se reanuda la acción, que es porque el VAR todavía no determina si es gol o no, aquí explotó, aquí explotó el Metropolitano, todavía no le dan la orden de convalidar el gol en época de VAR, hay que esperar, pero hay que decir también, hay que decir también, que a Rivero ya era la segunda pelota que se le pasaba a Tino, es cierto que el pase fue bueno, y que el delantero hace muy bien el desmarque, vamos a ver qué ocurre, Vanessa. Efectivamente, gol de Junior, dieron dos minutos más, una lástima porque se estaba cerrando el primer tiempo, uno a uno en Barranquilla, informó. Urbania.p, para comprar, vender o aquel árbol inmueble, a los de Urbania.p, TCL es la marca líder en tecnología. Claro que sí, lo máximo, TCL, número uno, en el segmento de televisores 98 pulgadas, y la segunda marca de televisores más vendidas del mundo, TCL, potencia mundial. El partido está uno a uno, balearon el gol colombiano, Borita. Bueno, error de cálculo ahí de Rivero, Julián Fernández no pudo hacerse la pelota en esa buena jugada de Vaca. Sí, estaba la defensa mal parada, había dos jugadores más adelantados y dos más atrasados, por eso la zona derecha de la defensa, el ala de Corzo, tendríamos que decir así, es la que termina habilitando ante un Rivero salido, que no puede interceptar el pase, no puede atrapar a Vaca. No va a cerrar Corzo del lado opuesto, porque el derecho tiene que ir a cerrar la espalda de Rivero, que tampoco llega. Y lo tenía la UBA, para poner el segundo. No había hecho nada, Junior, no había hecho nada para empatarlo. Sí, es cierto, gole que no haces, ahí está, gole que te hacen. ¿Resta en cuánto? Ya, 10 segundos, ha dado 2, se acaba en breve, aquí pide la pelota, el señor juez principal, se acaba en breve, la primera parte en el estadio Metropolitano en Barranquilla. Atención, se mueve a la cara amarilla, vamos a ir con César Ibarra. Está discutiendo, Caicedo con Pérez Guedes, te escucho César. Tarjeta amarilla para ambos, para Pérez Guedes y para Caicedo, antes de que se cobre el tiro libre para Universitario en ataque, comenzó esa discusión, se fueron a las manos, nada grave, amarilla para ambos, informó. Urvania.p, para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde Urvania.p, gana ya 200 loquitas registradas en Merida B.p, con nuestro código ovación. Vamos a los últimos instantes, Jorge Chandra del primer tiempo. Ha dado 2 más, Ricky, hasta los 49, pelota que está cerca al área, sale Junior, cuidado, aplica la velocidad, enamorado. Cambio para Chará, cuidado, velocidad intensa. Meta el disparo para Vaca, Corzo, Sarabia, revienta el polo. Saca la pelota, pero antes hubo falta. Otra, este señor, este señor cobra todo. Cerca el área contra el número 8, se metía el número 8 ahí por esa banda, Chará, lo derriban, faúl. Farme, tu guía experto. César, Iván, te escucho para Farme, tu guía experto. César, parte baja. Y tarjeta amarilla para Rivero, es una lástima porque ya habían recuperado la pelota universitario de deportes. Había pasado este sopocón en la contra, luego de un tiro libre en ataque, la U termina siendo atacado, Vanessa. Y tarjeta amarilla para Rivero, ya se recuperó el jugador de Junior, ¿vale? Efectivamente, y ahora tiro libre peligroso para Junior en el final del primer tiempo, informó. Urvania.p, para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde Urvania.p, Jorge. Se conforma la barrera. Con cemento, sol, protege lo que construye. No pregunto al que la hace, que se vaya fuera esa pelota. Atención, tiro libre para el equipo de Junior. Tiene que irse afuera. Se abroquea el universitario. Se forma la barrera, atención, de todos los peruanos con cemento, sol. Ahí está. Hay que cerrar bien esa valla que termine 1-1 en el entretiempo. Sería bueno. Vamos a ver. Junior ha despertado. Se dio con todo. Luego del empate, 1-1 al piso, número 11, el Tunche. Tunche, por la pepa, que no pase la pelota. ¿Quién está frente al globo, Ricky? Bueno, está Charraca y Caicedo también. Lo mismo que va acá. Se prepara Vaca. Está Caicedo. Coloca y prueba. Paloma arriba por encima. Menos mal. Del portero, Britos. Pelota afuera. Camerito. Saque de meta para la U. En Olimpo.b cobra más rápido que un rayo. Aquí la tiene. Y aquí se acaba en breve. 50 con 10. Resta 50 segundos, amigo de ovación. Estamos peleando este certamen de la Copa con el árbitro. En la zona central de Supermix. Levanta la mano y termina los primeros 45 minutos. Aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y estamos empatando. Atención. No es mal resultado. Estamos empatando 1-1 en Barranquilla. Ricardo Moramorita te escuchó. Gracias a Jorge Changra. Relato los primeros 45 minutos de un partido. La U lo estaba ganando. Un partido que universitario lo estaba ganando. Y que al final le terminan empatando. Y ojo, ¿cómo es el fútbol? Parecía que la U lo tenía controlado. Hizo el gol. Y no digo que lo estaba sometiendo. Pero había generado algunas situaciones sobre el arco contrario. Pero luego del tanto que recibe la U. Donde hay un error de parte de Riveros. Error de cálculo. Y había fallado anteriormente. La U se puso en problema. Le sacaron a Mayor Riveros. Un tiro libre por ahí. Me parece que la U tiene que volver a jugar como los minutos iniciales del partido. Es decir, con tranquilidad. Acerca el rival. Terminen la desesperación. Informó. Recuerda a Urbania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble. Algo desde Urbania.p. Ser hermosa. Peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia. Transportar o seguridad y confianza. Ser hermosa. Confía. Confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti. Y tu futuro. De la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. TCL. Es la marca líder en tecnología. La número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, ya lo sabes, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. Los puedes seguir en redes sociales como arroba TCLPE. Cemento Sol ha creado Protegiendo los Sueños del Sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.p. Farmex. Tu guía, expertos. Se han ido al descanso con el uno a uno en un partido. La verdad, muy llamativo. Uno dice, este es el junior que le ganó con comodidad a Botafogo. Este es el junior que le metió un baile. Este, claro, fueron otras circunstancias. Porque junior salió a defenderse y lo contragolpeó y le ganó. Ahora tiene que proponer. Y ahí es donde tiene el problema la gente junior de Barranquilla. Ante un universitario de porte que estaba mostrando orden en la parte defensiva. Y el buen manejo de pelota de Pérez Guedes en el medio campo. Bien por el profesor Bustos. Porque habíamos dicho, a Ureña que no está jugando un buen partido. Por lo menos tiene a alguien que lo auxilie en el tema de la marca, como es Murrugarra. Es decir, lo que lo plantea es inteligente y le estaba dando resultados. Ya el gol que le hace la gente junior es producto de un error que se da de manera puntual de parte de Riveros. Pero la forma como lo estaba jugando, por lo menos si es para elogiar, por lo menos en el tema de universitario de deportes. Julián Fernández para juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Olimpo.bet, la casa de apuesta online donde acumulas libras por cada jugada. Te escucho en los comentarios. Y en los rubros generales que siempre analizamos estadísticas, Ricardo. Salvo la posesión que es casi un 70-30 para junior. Luego los dos tienen seis remates. Al arco dos remates cada uno, en eso están igual. Remates dentro del área, tres ejecutó cada uno. Remates a los palos tiene uno cada uno. Porque está el remate al palo por parte de Ceballos. Está la chalaca de Sarabia en el gol que impacta en el travesaño. Es decir, muy parejo. ¿Dónde está la diferencia a favor de la U? Porque dijimos la posesión fue a favor de junior. En los duelos ganados, que son las habituales jugadas divididas, las segundas, las friccionadas. Y en esa, universitario le ha ganado 30 sobre 25 de junior. Y ahí es donde también podemos marcar esa diferencia a favor de la U. Más posesión para junior, misma cantidad de remates para ambos equipos. En remates desviados, en remates al arco, en remates al palo. En eso todo igual. Pero en los duelos ganados, en las divididas, ahí hizo la diferencia la U. Que puso el equipo habitual, ¿no? La línea de cinco que sale de memoria. La única diferencia es que el volante centro es Burruarra. A su izquierda, Urenia, hacia la izquierda, Urenia cerca de auxiliar a Porto Carrero y a Sarabia. Que es la zona donde eligió atacar junior. La derecha de Martín Pérez Guedes y el ataque de un Rivera desconocido con Edson Flores. Tal vez en rendimiento debe ser el jugador más bajo de la U. Rivera. No le dio mucho la pelota, las que le dio la perdió. Y desde ahí tuvo esa determinación. Por el lado de Junior, que pudo presionar al Guito los primeros cinco minutos. Pero al Guito. Tampoco es que te hace esa diferencia del equipo local de Libertadores que te encierra en tu campo. Pero después del minuto 10, pudo hacer la diferencia universitario. O en todo caso, dejar el partido que se juega en su propio campo y llevarlo al medio. Desde ese partido jugado en el medio. Desde ese partido ya de trabar de fricción. Ya se sintió más como universitario. Dejó de errar pases urenia. Se ubicó mejor en Murguarra. Comenzó a trascender por la banda derecha. Comenzó a jugarse al ritmo de Pérez Guedes. Y desde allí. Salvo algo de Jimmy Chara al inicio, que aprovechó por el centro que es habilidoso. Alguna que otra escapada de José Enamorado. Que dijimos. Esa banda derecha. La de Ceballos. La de Enamorado. Elige atacar a Porto Carrero y Sarabia. Vieron que es la parte más débil de la defensa de la U. Esa de la zona izquierda. Y a partir de allí encontrar desbordes. Porque desbordaron a Porto Carrero. Pero no eran buenos los centros. Y por eso el juego seguía. Desde esa zona derecha del ataque de Junior se ganó un córner. Y en ese córner que se jugó en corto. Remató sin problema Ceballos al palo. Lo agarraron mal parado. Ahí la U en el fondo de ese córner. Y el remate al palo parecía que Junior iba a crecer. Pero luego de ese remate al palo. No cambió el partido. Siguió jugándose. Más como lo tenía pensado Bustos y Universitario de Deportes. Y de un balón detenido. De un córner. De esos que tan bien utilizaba Fossati. Tal vez no estaba preparada. Como eran esas de Fossati que van al segundo palo. Que Rivero la metía al primero. Y generalmente Di Benedetto hacía una diferencia. Pero qué restacamos y qué valoramos del córner. Que en el juego aéreo primero ganó Rivero. En el juego aéreo ganó Sarabia. Y en el juego aéreo la terminó Corzo. Qué bien que le va en este estadio a Corzo. Qué bien que le va. Es el Corzo que se comió a Luis Díaz en este estadio. Es el Corzo que se trajo tres puntos de este estadio con la selección. Y hoy también será el Corzo que hizo un gol en Colombia. No hay muchos que lo hicieron. Hizo un gol de Guía en una Libertadores de los 80. Hizo un gol Maldonado en un 1 a 1. Para el equipo de Chález, la Libertadores del 2001. Es decir, no hay muchos peruanos que hayan hecho un gol en tierras colombianas. Por un partido de Copa. Hay un gran recuerdo de Cienciano. Una victoria en la sudamericana. Pero ante Atlético Nacional. Hay que recordar hasta un golazo inclusive. Pero yendo a partido de Copa Libertadores. Y este aspecto es el tercer goleador que aparece Corzo. Corzo en tierras colombianas con la camiseta de la U. Pero volvamos al partido. Porque lo mejor de la U no viene en el gol. Viene después del gol. Manejó el medio. Tuvo oportunidad con Pérez Guedes con un remate desviado. O en todo caso, jugaba en el partido del medio para arriba. Y no pasaba puros en su campo. No llegaba la pelota a Britos. No encaraban a sus defensores. Ganaba faltas. Trasladaba la pelota. Se vio un poquito de chocolate, se atrevió a decir Jorge. Sí. En una jugada por derecha de Pérez Guedes. En una jugada por derecha que termina centrando Corzo. Y que no llega Rivera. Que se quedó más atento a ver si cobraban mano o no. Y entonces no puede anticipar al defensa en el primer palo. Para barrerse. Porque arrancó antes la carrera, la diagonal del primer palo. Pero ahí estuvo muy cerca el segundo gol. Pero los partidos tienen tiempos. Y hay un rato para cada uno. O en todo caso, sostener esa parte. Y cuando tiene buenos jugadores. Tal vez pueda alcanzar con un par de jugadas para marcar la diferencia. Dejó un ratito enamorado la banda derecha. Y se paró por el medio. Y desde encontrar en el medio juego. Filtre una pelota ante un Rivero adelantado. O en todo caso, más adelantado que sus compañeros. Y aquí viene el dilema de lo que sucede con Corzo. Porque Rivero es el central del medio. A su izquierda estaba un Sarabia que ya estaba salido. Y a su derecha Corzo. Si Corzo no está en la misma línea que Rivero. Para dejar en offside al rival. Entonces tiene que hacer la diagonal para cerrar la espalda. Si no estás el paso a la misma línea que Rivero. Tienes que ir a cubrirle la espalda a Rivero cuando se le escapa a Vaca. Corzo no está adelantado. No da el paso adelante. Y tampoco hace la diagonal para cubrir a Vaca. Entonces te queda levantar la mano y que te salve el juez de línea. Porque así se fue. Y ahí se ve el ratito de por qué el Milan le paga 30 millones de euros al Sevilla. Por un futbolista como era Carlos Vaca. Que hace un dribbling sobre Britos tras esa buena pelota de enamorado. Cualquier otro delantero quiere definir sin ángulo y se termina cayendo. Porque ahí vas corriendo, te vas abriendo en diagonal. Y quieres definir al arco y te caes solo. Este se tomó el trabajo para frenar y encontrar un compañero mejor y ubicado. Que es Caicedo. Que encima le pega mordido. Pero tiene la suerte que le da en el palo e ingresa. Mal movimiento de la defensa de la U. Raro decir esto. Y mal movimiento de Corzo. Porque no fue a cerrar. Y luego la segunda jugada aparece sin marca Caicedo. De la misma manera que la U necesitó una jugada sola para hacerle un gol. Junior necesitó dos. Porque en una, en el 0-0, choca un balón al palo. Y en la segunda que ataca. Tras un buen balón filtrado de enamorado. Y tras un mal parado. O una mala ubicación. O un desorden de la defensa de la U. En ese parado. Termina dejando mano a mano a Carlos Baca. Que no puede definir él. Pero genera una asistencia para el tanto de Caicedo. Más allá de cómo creció la U. Después del 1-0. Uno dice. Junior también tiene un remate al palo. Tuvo bastante tiempo de la pelota. Y quitándonos un poco de las ganas que tenemos que ganar el universitario. Tal vez tenga forma a justo el resultado. El 1-1. Por lo sucedido en el primer tiempo. De allí veremos qué piensa en el segundo Augustos. Cuando lo apuro un poco le puedo hacer un gol. Pero cuando ellos me llegan también me pueden marcar una diferencia. Corregir o ayudar más a Porto Carrero. Porque lo está atacando mucho enamorado por ahí. De la misma manera que Ceballos. ¿Cómo se hace? Urenia más atrás para ayudarlo. Cambiar y poner a Cabanías. No lo creo. Cabanías no te va a dar más marca de Porto Carrero. A lo sumo se va a quedar más estacionado. Y no va a subir tanto como el ecuatoriano. Pero hay que ver la realidad. Que más allá de ese gol que te convierten al final. Por un desajuste defensivo. Este equipo no está para hacer un cambio. Está para que Bustos. Por lo menos los primeros 15 hasta el minuto 60. Suelte el mismo 11 del primer tiempo. Con alguna situación más defensiva. Y me parece que el universitario debe buscar el balón al área. Con poco. Cada vez que se lo atacó. O ganó Rivero de cabeza. O intentó ganar Sarabia. Jugadas similares a las del gol. Me parece que. Lo dijimos al inicio de la previa. Lo más débil de este Junior. Son sus dos defensas centrales. Y eso. Es lo que debe aprovechar universitario de deportes. De cara a este segundo tiempo. Y todo lo que se viene. Informo. Urvania.p. Ya lo sabes. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urvania.p. Gana. Gana con tu deporte favorito en Olimpo.ver. Y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros, amigo agricultor. Utiliza Raubla Televisión de Cajón Farming. Tu guía experto. Simplifica tus proyectos. Construye con miquetas pre-tensadas de concreto de Supermic. Producto de garantía, alta resistencia y cálida. Solo. Solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Es por ahí. Tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti. Pide tu es por ahí favorito. En tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Gana 200 luquitas registrándote ya en MeridianB.p. Con nuestro código OVACIÓN. Y en esta semana imperdible deposita ya desde 100 soles y gana 300 soles. MeridianB. Apostamos por ti. Servosa peruano como tú. Más de 20 años de experiencia. Transportar o seguridad y confianza. Servosa confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti. Tu futuro ahorra en Caja Huancayo. Institución sólida y segura. Caja Huancayo y la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos vinos y pisco Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo con Santiago Queirolo. Bueno, el fútbol peruano está de luto. Ha fallecido. El profesor Moisés Barak ha dejado de existir a los 80 años. Es técnico que dirigió a la selección peruana a varios equipos a nivel nacional. Y fue campeón también en el fútbol boliviano con Bolívar. Y el cuadro del The Stonger. Campeón en el fútbol boliviano de los pocos técnicos que fueron campeones fuera del país. Ahí por partida doble. Que en paz descanse el profesor Moisés Barak que ha dejado de existir. Bueno, hay algunos comentarios en las redes sociales, en YouTube. Dice aquí Genaro. Vamos a ver si es que Universitario mantiene el mismo rendimiento en el segundo tiempo. Por aquí Alberto Hizo Cristal es el mejor de todos. Riveros, Riveros, Riveros. Por favor, cambien. Lo dice Frank Carr. No les ha gustado mucho el tema del cierre de Riveros. Sí fue responsable. Me parece que falla en el cálculo Riveros. Al momento de ir a Riveros. Al momento de ir a cubrir la pelota. También por aquí se expresa Edgar Zulca. El viejo Barco debe de jugar ya en un torneo no profesional, sino de máster. No sé qué hace aquí Barco. Lo han metido a Barcos. Cueva mañana, Alianza Lima. Alianza y la U, dice Alberto. No tienen nivel como para ser protagonista. Dice Alberto. Juan Fuentes, Riveros tuvo que ver mucho en el gol de Universitario Deportes. Por supuesto, porque él es el que cabecea de espalda para la situación de gol que finalmente termina con Aldo Corzo. Ricardo dice, pero acá, Barcos me parece que no está para seguir jugando Copa Libertadores. John Zubiaga. No se incomoden, tranquilos, cabeza fría, que se va a sacar adelante el resultado. Sí, Julián. Sí, hay un reclamo por esa jugada. La de Polo que habilita a Rivera le dan un tacazo en la rodilla. Era no solo penal, a Rivera. En esa que intenta ir a anticipar la de Polo. Sí. Es un tacazo en la rodilla que hasta penal y roja están pidiendo algunos. Pero, escúchame, no vi bien la... Sí, sí, ya tendremos una mejor repetición, pero la están pidiendo bastante gente más escrito. Bueno, pero hay que ir con calma porque la verdad no aprecio otra. Quedó en el suelo Rivera, que dijimos, quedó sentido. Y parece que alguna repetición de una toma ya la estaremos teniendo. Pareciera que fue no solo penales, se habla de agresión incluso. Sí, bueno, quedó sentido y al final Rivera no ha jugado de la manera como uno esperaba. Vamos a ir con los compañeros. Va a empezar la segunda etapa en ovación, un Perú en sintonía. Está empatando uno a uno, Junior, frente a Universitario de Deportes. Quedamos en ovación con Jorge Reca. Gracias. Pagos anticipados. Transmisión en vivo y mucho más en Betano. El juego de la parte final comienza ahora. Parte final, final de esta historia. Esta historia linda y hermosa que es el fútbol. Seis letras de pasión, de sentimiento, de tristeza, de alegría, de gloria, en fin. Uno a uno, cambio para este segundo tiempo. Atento César Vivar en breve. Arranca la parte final. Aquí hay tiro libre para la U. Tiro libre peruano, se arma la barrera. Concemento solo, protege lo que construye. Está frente la pelotureña. Atención, vamos que lo canto. Barranquilla querida. Sin embargo, Sierra Junior. Va Pereguedes. Hay que imponer la calma. Con inteligencia, pelota al piso. La tinureña, mantenerla. Mete al bombazo. Buscando al Tunche. Sierra por derecha, Pacheco. Y se amparen el portero colombiano. Para mover al país hay que poner las bolas forjadas y la minera de mix. Acero, Chilca. En Olimpo, punto B, cobra más rápido que un rayo. Cemento solo ha creado protegiendo los sueños del sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.p. Ya lo sabe. Disfruta de la mayor cantidad de ganancias en HD. Pero, por supuesto, con Claro TV. Va el portero Mele. La U presiona. Atención. Hay que ganarlo. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede, señor. La pelota está al medio. El Supermix. El partido está 1-1. La Ubrinda pelea. La tiene Moreña. Moreña para la gacela. Va Portocarrero. Muy larga. Le queda chica la cancha. El Moreña Ecuatoria. Una pelota afuera. Lateral para el conjunto de Colombia. Queda golpeado Ricky. César Vivar, compañeros. Vanessa Almenara. El 23, Murrugarra. Antes de ir con César. Pantalla, TCL. Ricky Mora Morita. Ahí le pone el cuerpo vaca a Murrugarra que cae mal. No es la caída. El jordo universitario ha quedado sentido. Está justamente siendo atendido por la parte médica. Freddy Cabello, no. TCL. La marca líder en tecnología. La número uno. En el segmento de televisores de 98 pulgadas. Es la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. Y lo puede seguir en redes sociales como arroba. TCL. Jorge Cementos. Protege lo que construyes. Salida por izquierda. La va tomando Fuentes. Lo marca y lo presiona Apolo Polito. Cierra universitario. Va Junior de Barranquilla. Atrás para Mele. Está trabajando la presión de marca universitario. En el fondo por derecha para que la contenga Peña. Va a reventar la pie derecha. Mete el envío oportuno arriba para que se meta Vaca. También el peligrosísimo enamorado. Va en el fondo y la contiene el portero Britos. Salida Merengue. En Olimpo.be siempre ganas. Acumula libras por cada una de tus jugadas. Y canjela por productos y experiencias increíbles. Gracias, Olimpo.be. César Ibar, no se animaron a hacer cambios. Los técnicos te escucho. Para Farmer, estoy experto. Confirmado. Ambos técnicos no hicieron variantes en el medio tiempo. Informó. Urbania.p para comprar, vender o baquilar un inmueble. A los de Urbania.p. Jorge, TCL es la marca líder en tecnología. Número uno. En el segmento de televisores de 98 pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendidas del mundo. TCL. Potencia mundial. La pelota al medio va luchando. Chará. En el fondo para Pacheco. Tramito Ovasión. La radio deportiva del Perú. Estamos en la caseta. Alfonso Poncho Ropiglos y Rivarola. La protesta por la banda izquierda frente a Oriente. El partido está uno a uno. Segundo tiempo. Ya viene micasino.com. ¿Cuánto paga el tercer gol de este compromiso? Y también comentarios de la gente linda conectada. Ovasión en la multiplataforma ganadora. Atención. A ver si me regalan, por favor, un ley. La bola arriba. Ataca la gente de Junior. La tiene Pacheco. Juega Pacheco. Lomar Cureña. Cerca al área. Se prepara. ¿Quién? Ahí está. Ahí está Cantillo. Va Porto Carrero. Interrumpe la jugada. Sale rápido por izquierda. Se junta con Cureña. Mete el bombazo. A ver si aplica la velocidad. Arranca ahí el ecuatoriano. Le cierran el paso entre Peña y Pacheco. Lateral para Junior. Meridian B. La casa de apuestas que apuesta por ti. Meridian B. Amigo agricultor. Ya lo sabe Farmer. Y tu guía experto. Hay uno más de Micasino.com, Omar. Tenemos ganador de Micasino.com. Carlos Márquez de 22 años de Lima. Acaba de ganar 2.459 soles apostando solo 10. Su apuesta de marcador exacto fue el siguiente. Empate en el primer tiempo. Junior Universitario 1-1. Fluminense 2-1 ante Colo Colo. Apostó solo 10 soles y ganó más de 2.000 en Micasino.com. Juega, gana y sobre todo... Cobra. Salida para Junior. Estamos jugando 6 minutos de la parte final. El partido está 1-1. La pelota por izquierda la tiene Junior. Busca diseñar ataque. La bola que está en la media cancha. Supermix. La baja tranquilamente Fuentes. El cambio ahora para Ceballos. Ceballos para que vaya Peña. Pisa Campa la humeta. El bombazo. Larga, 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 larga. Se va, se va, se va. No alcanza Chará. Pelota afuera la tiene Brito. Saque de fondo. Merengue. En Molipo.be cobra más rápido que un rayo. ¿Quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura? Construye con garantía, con calidad. Construye con concreto premezclado. De Supermix solo. Solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Pide, pide tu espo de favorito. En tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Farmex. Tu guía, experto. En el fondo, al abajo, jugando corto. Saca el envío apurado para que se meta por esa banda. Pérez Guedes le cierra el camino por izquierda. Fuentes, pelota al medio. Y falta. Ureña cargaba sobre un hombre. Cuadro colombiano. El 24 al piso. Ahí está Cantillo que se queja. Farmex. Tu guía, experto. Tiro libre. Claro, la nueva, es mejor cobertura. Se forma la barrera. Con cemento solo protege lo que consigue. Pelota cerca al área. Cierra bien la U ahora. Balón para Pérez Guedes. Salía con Flores. Flores. No, no, no. No está. Pelota al medio. La tiene Junior. No hay que regalar la media cancha, muchachos. Responde la gente de Colombia. El balno, 29 por derecha. Cuidado. Se está mostrando ahí. Uno de los peligrosos. Ahí está enamorado. Busca el 21 a Pacheco. Al piso, el 8. Charafa. Farmex, tu guía, experto. Tiro libre. Claro, la nueva red de mejor cobertura. Se arma la barrera. Con cemento solo protege lo que construye. Pantalla TCL, Enrique, te escucho. Antes vamos con César Libar. Te escucho para cemento solo protege lo que construye, César. No les quería de Paula, Sarabia y Sarabia lo traba. Tiro libre para Junior, informó. Urfania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble. Ya lo sabes, arlo desde Urfania.p. Eso debe evitar un universitario de deportes, Salo. Tiro libre, cerca al área. Se arma la barrera. Con cemento solo protege lo que construye. Que la boten afuera. Que la boten, por favor. Atención, tiro libre para Junior de Barranquilla. Se prepara Caicedo, el hombre del empate. Ojalá que le pegue feo. Va Caicedo, jugada de pizarrón. Prepara la banca, la U César. Vanessa Almenara, por favor. La banca crema, la banca peruana. A ver, después, después de la jugada. Aquí se prepara Caicedo. Conversa Brito con el árbitro. Leandro Rey, algo le dice. Algo le dice el árbitro Rey. Al portero Brito, que tiene que ir a su arco. Estamos jugando ocho minutos. El segundo tiempo, trámite o base con un Perú. En sintonía, tiro libre para la gente de Colombia. Es un peligro total. Se prepara Caicedo. Ojalá que falle. Concentrado, muchachos. Concentrado, por favor. Hay que rechazar el peligro. Se prepara Caicedo. Va Colombia. La pelota y va al arco. La pelota y va al arco. Bien, Brito. Bien el portero. Quema. Y la bola queda picando. Casi, casi, señores. En el mismo ovación. Se mete la pelota en el arco. Crema. La bola y el poste le dice. Otra vez, no. Al conjunto colombiano. Por más que volar a Britos. El poste le dice, no. Al cuadro de Junior. A ver, la verdad que hace la ilógica Julián Fernández, ¿no? Porque esa jugada demandaba un centro y remata al palo donde no lo estaba cubriendo a Britos. Y pones esa barrera mínima de dos hombres. Es casi para cumplir. Y por eso. Pero la curva que le da Caicedo. Curva con fuerza. Llega tarde. No opera de ninguna manera. Chance para Britos. Hay que tener cuidado con esos tiros libres cercanos al área. Aquí se va Portocarrero. Está cerrando Peña. Balón que termina por la parte oriente. Lateral peruano. Estamos jugando, amigo. Podobación ya 10 minutos del segundo tiempo. El partido está 1 a 1. Hombre golpeado. César Vivar. Te escucho para Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando seguridad y confianza. Te escucho. El 34. Crema al piso. César Vivar. Puerto Carrero. Puerto Carrero en el terreno de juego. Está atendido porque sufre la plancha del defensor del Junior. En la jugada anterior, en el tiro libre de Caicedo que quiere sorprender a Britos. Antes, el árbitro habla con el arquero uruguayo de Universitario de Deportes porque el arquero de Universitario, Sebastián Britos, le mencionaba acerca del láser. Y ya los parlantes del estadio avisaron, advirtieron a los hinchas de que no utilicen los láser. Por eso se quejaba el arquero Sebastián Britos. Ya se recuperó. Puerto Carrero informó. Urfania.p para comprar, venderos aquí el aruguinmueble a los de Urfania.p. Aprovechamos este remanso. César, banca de la U con Vanessa Almenara. Te escucho, César. Banca de la U, Vanessa. Efectivamente, ahora... Efectivamente, nuevamente, la voz del estadio advirtiendo. Y la gente, por supuesto, se molesta porque no quieren que paren tanto el juego. Finalmente, responsabilidad de los aficionados que están utilizando este producto, este artefacto, que ya está prohibido en estas competiciones. Informó. Farmex. Tu guía experto. Se va la U. La tiene el Tunche. Dame la vuelta. Lo marcan dos. Revienta Peña. El peligro sobre Campo. Crema. La pelota cae en los pies de... Ahí está Machín Riveno. Seguridad. Por derecha. Va la pelota para Polo Polito. Tiene que tranquilizarse Machín. En el fondo para el portero Britos. Saca el envío rápido. Atención. A ver si por ahí hay alguna modificación de gustos. Ya viene la banca. La U. La pelota por izquierda. Va a meterse Burrugarra. Cierra Pacheco. Pelota afuera. Lateral crema. Meridian B. La casa de apuesta que apuesta por ti. Meridian B. Gana. Doscientas luquitas registrándote ya en meridianb.p. Con nuestro código OVACIÓN. Esta es una semana imperdible. Deposita ya desde cien soles y gana hasta trescientos. Meridian B. Apostamos por ti Jorge Farme. Tu guía experto. Por ahora prevalece la garra. El uno a uno. No es mal resultado. La tiene Junior. Los tiburones. La agarra la U. Hasta el final. La va tomando ahí Portocarrero. Aparece Pérez. Que de buena jugada. Se mete. Pérez. Pérez. Pégale. Balón por izquierda para el Tunche. Meta el área. La bola arriba para Ureña. Levanta el esferio. Que le pega abajo. Algo mordida. Llega el Tunche. Cubre la pelota por izquierda. Con todo sale Moreno. Aparece ahí por esa banda. Caicedo. Caicedo para Vaca. La bola en velocidad. Cuida cruza la media cancha. De Supermix. Se ordena rápido la gente colombiana. La toca Moreno. Número se juega Moreno. Lo marca Flores. Lo dejen visto. La bola queda picando. Da media vuelta. Acompaña el número 24. Ahí está. Cantillo. Toca pelota para Peña. Se proyecta enamorado. Ahí está. Arranca enamorado. Lo marcando Lepe Ureña y Portocarrero. Suelta para Pacheco. Pacheco levanta la mano. Llega ahí enamorado. Va a levantar la pelota. Atrás para Pacheco. Sale Ureña. Lo marca. Pero con la vista nada más. La bola más atrás para Peña. Se ordena Moreno. Salida para la gente de Colombia. Aprovechamos el tiempo de juego. En Barranquilla. Es por el hidratador oficial de la Liga 1. Estamos jugando 13 minutos del segundo tiempo. El marcador señala. Santiago Queirolo. Prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo. Estamos empatando la difícil Barranquilla. Uno a la uno. Uno Junior. Se mete enamorado. José. José. Pica Pepe. Ahí está enamorado. Lo marca ahí Sarabia. Al piso. Este señor cobra todo. Farme. Tú y experto. No vi falta en Burrugarra. Tiro libre. Tiro libre. Claro. La nueva red. Mejor cobertura. Se arma la barrera. Con Cemento Sol. Protege lo que construye. César Vivar para Esporay. Hidratador oficial de la Liga 1. Hubo falta. No de Burrugarra. César. Falta. Falta para mí de Burrugarra. Sobre. Que enamorado. Tiro libre para Junior. Informó. Urvania.p. Para comprar, vender o alquilar o inmueble. Crearlo desde Urvania.p. Se forma el parapeto. Con Cemento Sol. Protege lo que construye. Con Cemento Sol. El Tunche Rivera. Atención. Con Flores. Ahí están formando las barreras. Cemento Sol. Se prepara el número 20. Caicedo El Hombre. Acá anotó el empate. La U se abroquela. Atención muchachos. Por favor. Tranquilos. Ahí. Tranquilos. Se prepara Caicedo. Espartieta 1 a 1. Estamos cerca de los 15. Pelota arriba. Cabezazo. Gol. Lo anulan. ¿O no? Lo anulan. Adelantado. 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 Confirmado. Igual lo van a revisar. Igual lo van a revisar Jorge Sangra. Pero el asistente de la tribuna de Occidente le banda rápidamente el banderil. Para él no hay ninguna jugada que revisar. Sin embargo, lo llaman del bar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si saca finalmente Sebastián Britos el estilo libre para la gente de Universitario de Deportes. Muy seguro de su decisión. El primer asistente informó. Urfania.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble a los de Urfania.p. No solamente es una cuestión de protocolo revisar, pero estaba adelantado. Estaba adelantado y no hay nada que discutir. Lo que sí está creciendo, nuevamente, la banda derecha de Juniors. La banda derecha de Juniors porque de ahí vino el tiro libre que impactó en el palo. De ahí viene esta falta también de esta zona. Lo anuló. Le hacen constantes faltas a los futbolistas, faltas cercanas a la área que son de mucho riesgo y ya Porto Carrero no encuentra la manera para frenar sin falta al más desequilibrante. Anderson enamorado. Sí, está jugando muy bien el jugador enamorado. Ojo que el árbitro todavía no reanuda las acciones, pero hay una posición adelantada. Detalles. Le siguen metiendo centros y tiene problemas universitarios para controlar, sobre todo, con los agrocentrales. Correcto, señor. Sobre todo cuando carga a Vaca, ¿no? El número 77. Pelota al fondo. Saque de meta para Britos. Cervosa, pero era como tú más de 20 años de experiencia de transportar o seguridad y confianza. Cervosa, Jorge. Gana. Juega y gana como los dioses en Olimpo. Punto B. Claro que sí, señor. La casa de apuestas online donde acumula libras por cada jugada. Pasión. La radio deportiva del Prus se va a la boca. Cabezazo. Abajo. Flores, por Dios. Una buena. Apareció Flores. Sorpresa total. Así tiene que ser. Y contra el piso aparece el portero Mele. Toma bien la jugada. Casi, casi. Grito el segundo peruano. Lo que sucede es que la uno va a tener tantas situaciones. Las que se le presenten. Tiene que concretar. Aquí Flores con golpe de cabeza anunció Universitario. Tiene con qué para hacer daño al cuadro colombiano. En el fondo responde Corzo. Va a pelear por esa banda Pérez Guedes. Se la quita por Hiquiera Fuentes. Llega en los pies. Atención de Tandino. Recoge Moreno. Toca la pelota de la cancha. La gente de Junior de Barranquilla. Estamos jugando ya, amigo de Ovación. Informando Farme y tu guía experto. Ya sobre los 17 minutos. Ya viene Mi Casino. Ahora sí. Adelante, Omar. MiCasino.com. Paga bien. Universitario marcó el tercer gol en el partido pasado de Copa Libertadores. ¿Quién anota el tercer gol en este partido? Si lo hace Junior. Está pagando una cuota de 1,95. Si lo hace Universitario, 4,55. Si no hay más goles en el partido, una cuota de 2,70. Juega, gana y sobre todo. Cobra, señor. Y va a cobrar bien. Informando Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando sigo de confianza. Trámite ovación. Ya vienen más comentarios de la gente conectada a la señal arrolladora. Arranca. Vamos, Porto. Carreo. Vaya, vaya, vaya. Va Porto. Le pega el bulto. Cierra por derecha a Pacheco. Llega también Chará. Empuja. Ojo que tiene María. La mole es Arabia. La bola termina. Le pegan a Chará. Pelota al piso. Fáu. Fáu. Meitugui experto. Tiro libre. Claro. La nueva red. Mejor cobertura. Se arma la barrera. Con cemento sol. Protege lo que construye. Apura todo la gente colombiana. Atención, señores. Se juega el segundo tiempo. Vanecita. Y ahí viene la banca. La banca de la U. Para que en los comentaritos vacíos manejen alternativas. La pelotera para Moreno. Levanta la vista. Cambio por derecha para Peña. Nadie lo marca. Sale limpio. Está en la pampa. Corre. Pique engancha. Cruza la media cancha. De supermería. El tunche le queda mirando nada más. Balón por izquierda. Para quien. Se prepara ahora Fuentes. Pisa campo. El aú peligroso. Ataca Junior. Bien parado Machín. Por fin. Se hizo una buena. Pega Burrugarra al bulto. Balón arriba para el tunche. Vaya usted. Vamos Riberita. Ve el tunche. Rivera. Pique engancha. Amágalo. Retorna Pacheco con Moreno. Salva Moreno el córner. La tiene Mele. Salida para la gente colombiana. Cofra más rápido que un rayo en Olimpo. Punto B. Confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro. Ahora con Caja Huancayo. La Caja del Perú, Jorge. Simplifica tu proyecto. Construye con piquetas pretensadas de concreto. De supermería. Producto de garantía. Alta resistencia y calidad. Voy contigo César Vibar. Parece que hay movimiento. Informando Farme y tu guía experto. Estamos cerca de los 20 minutos del segundo tiempo. El partido está 1 a 1. Momentito. Arranca Pacheco Campo de la U. Se proyecta pica pica. Balón por derecha para el número 99. Ahí está José Enamorado. Se lo lleva a Portocarrero. Lo amaga a Portocarrero. Se lo lleva a Ureña. A Portocarrero. Mete al centro. La pelota impacta en el pecho de la Bolesarabia. Qué fácil. Entre este señor Enamorado. Arranca Pereguedes. Para Flores piquen. Retrocede por Ureña. No, no, no está. Pierde Globo. En el rebote para Corzo. Se acomoda que reventara. No. Sale jugando. Balón para Apolo. Apolo está escondido hoy. Está escondido Apolo. Hace una. Va Apolo. Apolo se escapa. Le quitan en posta. En tres le quitan Apolo. Atención. Apolo y el tunche. Nada. La bola por izquierda. Cuidado. Se proyecta por esa banda. Fuentes. El cambio ahora para el número 24. Cantilo. Pelota en el área. Va Riveros. Con la zurda. Saca el envío. La bola para Ureña. Hay que abrir la cancha inteligentemente. La pelota para Pereguedes. Muy mal. El pase de Flores. Pere Lucha. Recupera. La tiene. Protege el globo. Busca el medio. Pero suéltala. Jalón. Falta. Jorge Sagra. Adelante César Vivarte. Escucho. Parece que se mueve la banda de universitario. Vanessa. Voy contigo. Aquí nos hemos visto. Cerco. Unquillo. Es Alex Valer. Y Andorrea. Confirmado. Informo. Urvania.p. Para comprar. Vendero. Alquilar un inmueble. Alot. Urvania.p. O sea. Esto quiere decir que va a sacar a los dos delanteros. Si es que en todo caso van a ingresar Valera. Y Dorregaray. Julián Fernández. Para ahí por hoy. Hidrator oficial de la Liga 1. Escucho tu comentario. Sí. Tal vez no está convencido de mover a alguno de los jugadores del medio. A ninguno de los de marca. Ni Urenia y Murubarra. Y tal vez de los mejores de la huesta de segundo tiempo. Es Pérez Guedes. También es difícil de tocar. Como los jugadores de los costados. Debe recuperar un poco más el balón universitario. No siempre que se recupera. Es lanzar largo para los delanteros. Debe intentar una secuencia de pases. Se va. Se va. No. 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 Dispara. Menos más que le pega. Feo Chará. Por Dios. Estaba en una contra letal. Caballero. Amigos. Ovasión. Casi el segundo barranquillero. Y el balón termina. Fuera de la cancha. Muchachos. Atención. Tramito. Ovasión. El tiempo. El tiempo. El tiempo. En Barranquilla. Es por ahí. Hidratador oficial de la Liga 1. Estamos jugando ya. Atención. Veintiún minutos de la parte final. El marcador señala. Queirolo. Santiago Queirolo. Prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo. El empate está por ahora 1 a 1. Atención. Vamos por favor por el barranquillazo. Ricardo Mora Morita. Menos mal que. A ver. Una de las cualidades que tiene este jugador Chará es habilidoso. Es rápido. Pero el tema del gol es una de las carencias que tiene. Menos mal. Cuando ya todos estaban vencidos. Y hasta el propio arquero se había arrojado. Claro. Le pegó mal a la pelota por encima de la portería. Una cosa increíble. Menos mal para nosotros. Es decir, para los peruanos. Estuvo errático en esa definición el delantero colombiano. Que sigan fallando. Morita. La tiene a Brito. Saque de fondo. Crema. Obra. Más rápido que un rayo en Olimpo. Punto Bet. El esfuerzo. De la barra que linda tu equipo se recompensa con unos vinos y picos. Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo. Jorge. Es por ahí. Hidrata ahora oficial de la Liga 1. Estamos punteros en las redes. Líder por ahora señores. Ovasión como siempre. Sintonía total. Miles y miles. Se va la U. Peregué de Metaliparo. A donde sigue elaborando. Sigue elaborando Pérez. Va a haber cambio. Adelante. César Vivar Párez Porey. Hidrata ahora oficial de la Liga 1. Se va. Edison Flores con la 19. Y deja el terreno de campo también el Tunche Rivero. Con la 11. El 35. Torregaray. Y el 20. Valera ya está en el terreno de juego para Universitario. Informó. Urvania.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Alotés de Urvania.p. Para ganar un partido. No solo se trata de tácticas. Sino de las ganas. Y sobre todo de poner las polas con mayor duración. Habla de Mixa. Acero Chircacana. Gana 200. Luquita. Pero por supuesto con el código ovación. Y meridia.p. Ya celebrar con el riquísimo Pisco Sauer. De Santiago Queirolo. Atención. Semana de Copa Libertadores. Semana de Copa Sudamericana. ¿Qué pasó Ricky? Un refuerzo. Junior Barranquilla. Un perrito. Copa Perú. Sí. Bueno. No solamente pasa en Copa Perú. Sí. Sí. Quiere ser parte del encuentro. César Lugar. César. Sí. Efectivamente. Ingresó este perrito. Debe ser de los que cuidan el estadio. Y los jugadores de Junior lo tratan con cariño y muy inteligentes. Pasearon el balón para que el perrito juegue, juegue, juegue. Y salga del terreno de juego. Ya controlaron la situación. Se siguen tirando la pelota al perro hasta la calle. Hasta la avenida. Listo. Se va a reanudar el juego. Informo. Urbania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbania.p. No. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar un inmueble. Solo debes ingresar a Urbania.p a lo largo de la costa Sierra y Selva. Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando seguridad y confianza. Parece el perrito y mi tío Guapayita. ¿A dónde va el árbitro? Hay un problema. El comunicador. Tiene un problema ahí con los equipos de comunicación. César Ligar. Te escucho. Para ganar 200 lucritas con tu código. Ovasión. En medida en B. Punto P. César. Vanessa. Sí, Vanessa. Voy contigo en tu punto de transmisión. ¿Qué pasa con el árbitro? Se está arreglando el equipo de transmisión. ¿Qué es lo que decían justo en la transmisión? No. A ver. Se están amarrando con una cinta nuevamente porque parece que se la ha estado sorreando. Pierde, pierde el contacto con la gente del bar, pierde el contacto con los asistentes. Si no puede continuar el juego, informó. Subbania. Punto P. Para comprar, vender o alquilar o inmueble. Hazlo. Subbania. 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 Gracias, Camorita. Ojo, lo que es el fútbol. Ambos equipos este año en su centenario. Y en la misma fecha, el 7 de agosto. Cien años, año 2024. Casualidad. Bueno, lo que es el fútbol. Salida para la gente junior. Con la pelota. Peña. Juega Peña. Métale Bombazo. ¿A dónde? Falla Portocarrero. Corrige ahí. Ribero. Pelota al medio. Además lo regala el Potro. Arranca Valera. Va el torpeo. Métale y paró. Golazo. ¡Golá! La pelota. La pelota en el travesaño. Por Dios. La pelota. Primer toque del torpeo Valera. Sorprende a todos. Y casi, 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 casi lo canta. Un golazo. Se salve el arco colombiano. Merecía hacer gol porque Valera tenía en la cabeza el arco. Lo vio adelantado. Elevó la pelota. El arquero no tenía absolutamente nada que hacer. Travesaño. El travesaño se termina cruzando en el camino de Valera. Con la pelota. Junior responde ahora. Está jugando. Se acomoda ahí Moreno. Pisa la pelota. Buscando ahí a Fuentes. Cierra por derecha Pereguedes. Trámite ovación. Estamos empatando uno a uno. Ojo que no es mal resultado. Atención. Si no puede ganarlo, no lo pierdas. El empate. Llega bien. La bola para arriba. Te escucho César Vivar Párez por ahí. Hidrator oficial de la Liga 1. Adelante César. Se prepara Jairo Concha en universitario. Casi se cae el estadio con ese tiro al palo de Valera. Muy parecido al que ejecutó Paolo Guerrero. En eliminatoria cuando jugamos frente a Paolo Guerrero. Lejos. Llega el segundo de la U. Jairo Concha va a ingresar en universitario. Con la 17 se retira con el 16. Martín Pereguedes informó. Urbania.p Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbania.p Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Jorge, obtén el crédito que necesitas para hacer crecer tu negocio. Con Caja Huancayo, la caja del Perú. Ya viene micasino.com Ya está en la cancha Jairo Concha. Vamos Jairo. A elaborar. A hacer el cerebro esta noche en Barranquilla. Te necesita Dorregaray. Te necesita Valera. Pelota en el área. Valera, Valera. Tírese. Lo jalaron. Reclama la falta Morita. El crema en el área. Ha entrado pero con muchas ganas a Valera. Qué bien. Ha entrado con la intención de anotar. Hacerse presente de un marco latino y junior. La pelota ahora para Chará. Va luchando Chará. Da media vuelta. Balón por la derecha. Cuidado para enamorar este peligro. Enamorado. Mete al centro. Pasado. Llega Fuente. Lo marcan a Vaca. Cierra ahí. Listo. Benito Rivero. Rechaza Portocarrero. Le pega mal Chará. Menombal. Qué miedo. Por Dios. En área. Peruana. Pasa de todo. Pero qué bien. Así usted Chará. Pegándole feo. Rígid. Bueno. Me hace acordar. De aquí en Chará. Alex Magallanes. Porque Magallanes no tenía gol. Llegaba. Se acercaba. Hacía jugadas que prometían. Pero nada. Julio. Sí. Y justamente está perdiendo Universitario en el área. Ya las divididas no gana. El medio veremos cómo se acomoda con Jairo Concha. Porque por dejar la marca Bustosa cual que mejor estaba jugando que era Martín Pérez. Sí que hay a favor los que ingresaron. Las ganas de Valera superan la actitud de Flores en este partido. Que salvo un cabezazo no tuvo más nada. Y veremos cuando vaya el balón largo. Qué tanto lo sabe cuidar Torre Garay. Porque ahora con estos delanteros que puso Universitario. Es otra manera de atacar. Ahora sí podés apostar por el pelotazo largo. Con Torre Garay que es alto. Con Valera que está con mucha fuerza para chocar a los centrales. Veremos cómo lo aprovecha el conjunto crema. Este Chará parece un pequeño guardián del infierno. Aquí le pega a Britos. Va a haber cambios. Listo César Vibar. En la gente Junior que no se queda atrás. Sigue los cambios. A nivel de cancha la tiene Junior. Por favor regálenme un like. Vamos. Un me gusta. Ovación líder. Estamos en todas las redes. Atención. Punteando como debe ser la radio deportiva del Perú. ¡Arriba Perú! Hincha de la U. Atención apoyando digital. La bola queda picando para Peña. A través de ovación viene más comentarios. Arriba Perú. 1 a 1 en Barranquilla. Estamos trayendo un punto de oro. La bola queda picando para Peña. César Vibar atento a la jugada por favor. En breve cambio colombiano. Adelante. Un momentito. Hay peligro. Cierra Riveros. La baja por izquierda a Porto Carrero. Cambio ahora para Murrugarra. Va para Porto Carrero pegadito a la banda. Lo de arriba en el ecuatoriano. Falta contra Porto Carrero. Te escucho César Vibar. Cambios en el cuadro colombiano para Esporay. Hidrator oficial de la Liga 1. Responde. Responde el técnico de Junior. Vanessa voy contigo. Está cerca el banco de suplentes de Junior. Recién con la número de un público de Junior. Y con el número de un público de Junior. En el número de dos. En el número de seis. Y con el número de diez. Luis González. Y informó. Urvania.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urvania.p. Cemento Sol. Ha creado Protegiendo los sueños del sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.p. Jorge. Obtén el crédito que necesitas para hacer crecer tu negocio. Con caja, Huancayo. La caja del Perú. Aquí le pega la Moles Arabia. Balón arriba. Atención. Cierra el equipo colombiano. Intenta Perú. Burrugarra. El espacio vacío. No hay nadie. La tiene el portero colombiano. Vamos con mi casino. Punto. ¿Con cuánto paga el tercer gol? Aquí en Barranquilla. Si hay un gol más en el partido. Está pagando una cuota de 2.05. Si no hay más goles en lo que resta de compromiso. Paga una cuota de 1.75. Juega. Gana. Y sobre todo. Cobra. Como debe ser. A lo grande. Escuchando vacío en la radio deportiva del Perú. Que paga bien. Comicasino.com. El tiempo. Freddy Cabero. Caberito. El tiempo de juego. Es por el hidratador oficial de la Liga 1. Estamos jugando ya. Atención. 32 minutos. Se va Junior. Pelota arriba. Brito. Porto Carrero pone el pecho. Deja pasar. O corner. Dejó pasar a pelota. O impactó en el pecho de Porto Carrero. Balón fuera. Corner. Colombiano. Para mover al país hay que ponerla por la forja. Si la minera de Mixa. Acero. Chilca. Informando. Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando seguridad y confianza. Estamos empatando en Barranquilla, señores. Es un punto de oro. Hay que seguir sumando. Si no puede. Y a tres. Llévate uno. De Barranquilla. La difícil. La un. Nunca. No en Colombia, señores. En Copa Libertadores. En Copa Sudamericana. ¿Qué pasa ahí, Ricky? Bueno. Ahí se rey. Lo están diciendo al árbitro. Pero va a haber tirosquina a favor de Universitario. 33 minutos. Resta poco. Aquí le pega a González. Pelota aérea. Rechaza. El Torpedo Valera. La bola queda sobre la Murrugarra. Gana Murrugarra González. Porto Carrera. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que reventarla. La mole. Ahí está con todo. Rechaza Sarabia. Saca la pelota para que pelee arriba. Ahí está. El Torpedo Valera. La tiene el potro. Dale, dale. Dale, suelta la pelota. Jairo Concha la tiene. Gira. Abre la cancha por derecha. Falla Jairo. Se queda un poco. Polo, Polo. ¿Para quién? Se mete por esa banda ahora. Ureña mete al centro. Valera, Valera. Cierra de cabeza Peña. Lau insiste. Arriba. Vamos. Saca el centro. Atrás. La toca ahora para Polo. Tres cuartos de cancha. Se va el equipo peruano. Se va Lau. Vamos, Polo. Anímate. Pelota para Dorregaray. Valera, Valera. Dispara, pégale. Gol. 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 ¡Gol! ¡Peruano! ¡Arriba, Peruano! Vamos. Bota esa bronca. Bota esa bronca. Bota la sal. Necesitabas anotar para que te llenes de confianza otra vez. Era cuestión de tiempo. Así se le espera a los goleadores. Aparece el torpedo, el torpedo. Valera, Valera peleando. Había entrado con unas ganas terribles este muchacho. Llega el aire sobre Peña. Gana toda y la punta cruzando. Y vence al portero Mele. Y pone el segundo peruano. El segundo universitario. En su máxima expresión. Estamos arriba. Dos a uno. Arriba, Perú. Dos para la U. Uno para Junior. Aquí, aquí, en el Metropolitano de Barranquilla. Sí, sí, sí se puede. Vale un Perú. Ahí está. Valera para Universitario. ¡Gol! 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 El juego comienza ahora. A ver, lo único que podemos entender... ¡Gol! Sí, van a revisar la acción, César. Solamente para darte elemento de juicio. ¡Gol! ¡Gol! Hay una mano colombiano, pero lo que podrían graficar es la falta, un empujón de valera. Pero hay un jugador de junior que quedó tendido en el terreno de juego cuando Valera inicia la jugada todavía en campo crema y le gana por arriba a un futbolista de junior. Vamos a ver si esto es lo que se revisa o la posible mano de Valera. Vamos a ver, porque hay incertidumbre aquí finalmente con un mano del colombiano, me dicen también. Ahí no habría absolutamente nada que decir y sería el gol habilitado en todo caso y confirmado de Valera. Vamos a ver, se revisa la acción. Hay mano, hay mano y no se convalida el gol de universitario. Se conectó con los rebustos, informó. Urfania.p para comprar, vendieron aquí la rueda inmueble y algo desde Urfania.p. A ver, más que mano es falta en ataque. A nosotros... Porque tiene brazo extendido, ¿no? Que la mano es del colombiano. Que la mano del colombiano no es que Valera acomode el balón con la mano. Que lo que podía cobrar era la mano de Valera sobre el hombro del central colombiano. Cuando gira, cuando gira la mano de Valera, primero, la mano derecha, cuando lo termina empujando el hombro. No, pero le pega en el codo. Cuando después del rebote, después del bote en el suelo, le impacta en el codo a Valera la mano. Igual, por donde sea, se lo iban a anular. Claro, le buscaban la falta o le buscaban la mano. Después del bote, le impacta en el codo, el balón. Le impacta en el codo. Es mínimo, no está tan abierto el codo, no acomoda la pelota. Es una mano en ataque que la quisieron buscar con el VAR. La quisieron buscar. Se nota que buscaron algo. Una pena por Valera. Entró con la idea de hacer el gol y finalmente se la terminan anulando. Jorge Changra. Bueno, señores. Bendito VAR. Anula que el gol de Valera. El partido sigue uno a uno. Este VAR te dura un minuto. Acá no es como el de acá. Esto VAR enseguida. No, pero sí, están tantas cámaras acá. Así rápido en la liga con ocho minutos. César Ibar. César, se escucho. César. Y finalmente se anula el gol. Se reanulan las acciones. Muy molesto. Valera lo regará y le dice. Se va. Vamos a jugar, hermano. Vamos a jugar. Correcto. Se va la U. La tiene concha. Se puede. Sí se puede, muchacho. Vamos. Vamos. Vamos que vamos. Vamos Perú. Vamos la U. Va por derecha. Cuidado. Se mete el polo. Va. Pisa el área. Puede pegar. Gira. Pégale. 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 A una mano. Una mano de un zaguero colombiano, señor Leandro Rey. Por favor. No. No. Por favor. Sácase la camiseta. Se va la U. La tiene Jairo Concha. Juega Concha. Retrocede. ¿A quién? Vamos Rugarro. Vamos. Pégale. A donde burro. Pelota que termina. Fuera de la cancha. Atención. Ahí está. Vamos a revisar. Que revisen, por favor. Hasta adelante, César. Que revisen. No hay nada. No hay nada. Ya revisaron las acciones. Y el árbitro Rey le dice al arquero Mele que continúe el juego. Sale de atrás. Y lo informó. TXN. La marca líder en tecnología. La número uno en segmento de televisores de 98 pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. Prepárate para esta jugada. Un riquísimo pisco sour con Santiago Queirolo. Sigue el empate uno a uno, pero podemos ganarlo, muchachos. Señor Leandro Rey, por favor, le pido. No incline la cancha. La bola arriba. Va tomando por derecha Pacheco. Pacheco la tiene Junior de Barranquilla. La U puede. Vamos, muchachos. La bola queda picando. El tiempo, caberito. El tiempo de juego. Recuerda, es por ahí. Hidratador oficial de la Liga 1. Es por ahí. 38 minutos. En la parte final del marcador señala. Santiago Queirolo. Prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo. La va tomando en el fondo Moreno. Cambio para González. Va el potro. Lo regalamos. Fastilla ahí. La pelota queda por derecha. Salida para la gente de Colombia. Revienta Peña. Vamos, Torpedo Valera. Vamos. Valera pelea. Arriba. Gana Peña. Moreno la tiene. Salida para Junior. Va a acabar el partido en su cancha Junior. Bien la U por ahora. La pelota queda y recoge la bola por izquierda González. Arma la jugada. Balón por izquierda. Llega también Baca. Aparece en velocidad. El número 24. La tiene Cantillo. Busca presencia ahí por esa banda con Caicedo. Balón arriba. Se mete Caicedo. No, no, no. Pelota al centro. Cabezazo. Cierra universitario. El balón se puede perder. Termina por la parte oriente. Salida para el conjunto. Crema. No me gusta para nada. Este fue principal Ricardo Mora. Morita. La última. Termina sancionando una posición adelantada. Ojo, Universitario Deportes. Es cierto. Ha tenido sus situaciones de gol. Pero es mejor no perderlo. Tal como están las cosas. Adelante, César. Gracias, Ricardo Mora. Nuevo cambio en Junior. Vanessa Almenaga. Voy contigo. Sí, se retira con el número 70. Carlos Baca. Inerte con el número 17. Marco Pérez. Informo. Urfania.p. Para comprar, vendieron aquí la inmueble. Alotés Urfania.p. Y gana. Gana con tu deporte favorito. Con el hipo punto B. Y experimenta la verdadera velocidad en tu retiro. Jorge, el país le pone ganas al trabajo. Y las bolas con mayor duración las pone Miss Acero Chilca. Y nos vamos para crecer seguros. Lo reitero, señores. Si no puede ganarlo, Julián. Ese punto es de oro. No hay que perderlo. Vamos a ver. La pelota en el fondo para el portero Britos. Trámite ovación. 40 minutos. Ya 40-40. Y la parte final. Hay que aguantar un poco más. Bueno, en todo caso, hay que pisar el área colombiana. La bola queda picando. Responde el portero Mele. La mejor defensa es el ataque. Pero con precaución, muchachos. Va luchando Valera. Valera espera en el fondo. Se quedó picón. El torpedo. La bola queda en el fondo. La va tomando Peña. Peña por derecha. Va a jugar y cruza la media cancha. Vamos Jairo. Va a marcar. La tiene ahí Junior. Mañana turno para Alianza. Arriba Alianza. Se ataca el equipo de Junior. Cierra la mole. Saca la pelota. Polo defiende. A ver que prevalezca la garra. En estos minutos finales. Vamos Rubarra. Sácala por tocar. Rebienta el envío. Un empate sería bueno. Va para quien. Ahí está el Potro. Vamos Potro. Hace una. Arranca dos. Y lo marcan dos. Retrocede para Jairo Concha. Elabora. Toca Peureña. Puedes pegarle. Avanza. La tiene Jairo. Jairo pica pica. Méterse. ¿A dónde Jairo? Hay que meterse el partido. La bola queda por izquierda. Salida para Conjunta Junior. La tiene la gente colombiana. Cierra la buja. Ahora sí pega. Jairo. Perfecto. Tiro libre. Claro. La nueva red. Mejor cobertura. Ya ven al ranking. Dovación. Hay cambios. César Libertas. Escucho para lo largo de la costa. Cerro y selva. Cerro. Cerro. Más de 20 años de experiencia. Transportando su libre confianza. Se va a Porto Carrero en universitario con la 34. Ingresa con la 27. Cabanillas. Último cambio. La U. Informó. Urbania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbania.p. El tiempo cabrito. La gente conectada. Dice Changrita. El tiempo de juego en Colombia. 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 Es por hidratador oficial de la Liga 1. 42 minutos. Se va Junior. Vamos Machín. Revienta Cabanillas. De media vuelta. No Caicedo. No, 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 no. Bien, Britos. El chimpún derecho bendito. Bendito. Bien, bien Sebastián, Britos. Balón fuera. Caicedo casi no vacuna. Bien, Britos. Por fin una buena derecha pelota afuera. Corner para Colombia. Para mover al país hay que poner la bola forjada. Si la vine de Mixa 0, Chirca. Vamos Borita. ¿Qué le pareció? Una buena reacción de Britos. Lo mejor de Britos es bajo los tres palos. Ahí es lo mejor de Britos. La bola termina fuera. Corner para Junior. Señor, estamos jugando 43 minutos. Britos. Ahí está Tenace y asegura. Con calma. Con calma. Enfría un poco el partido. Enfría un poco el partido. Tranquilo ahí. Un empate no es malo. Estamos empatando en Barranquilla. 1 a 1. Informo. Urbanias.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbanias.p. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD. Con Claro TV. Empate al compadre. Mañana turno para Alianza Lima. Mañana todos arriba. Alianza. No ponemos la blanca azul ante Cerro Porteño. En Paraguay. Papeleta difícil. Va Mele. Pelota sobre campo. Crema. Espera la bola de Sarabia. Corta el circuito. La bola queda picando por izquierda para Jairo Concha. Lo marca ahí. Por esa banda. Número 6, Moreno. Revienta Sarabia. Muy bien. Aleja todo. Buscando la presencia aquí en De Valera. Se quedó Picón. Va jugando por derecha ahí. Pacheco. La baja González. La tiene también Caicedo. Cierra Murrudarra. Vamos. Quítale. Bárrelo. El cambiador para Moreno. Hay que alejarlo a Junior de nuestra área. La tiene ahí Moreno. Suelta la pelota para Pacheco. Está quieto. Cambia ahora por esa banda para González. Cuidado. Se mete Caicedo. Vamos Machín. Hace la cobertura. Pelota afuera. Lateral. Lateral colombiano. Meridian B. La casa de apuestas que apuesta por ti. Meridian B. Amigo agricultor. Utiliza RAP. La televisión de Cajoma. Farmes. Tu guía. Esper. Dos cimientos. Protege lo que construyes. Lateral para el equipo local. El ranking. Morita en breve. O no. Te escucho. Vamos a elegir al jugador del partido. Julián Fernández. Voy contigo. Desde que salió la U perdió el medio. Me quedo con Martín Pérez. Martín Pérez. Primero voto. César Vivar. Martín Pérez. Vanesa Almanera. El jugador del partido. Te escucha en ovación. Un Perú en sintonía. Para mí no es Corzo. Corzo. Disputado. Se va antes el cuadro local. Se escapa González. La bola se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Bueno. Corner. Para Junior. Para mover al país. Hay que poner la bola forjada. Si la mina de Mix. Acero Chilca. Se prepara. Atención. El 10. Cuidado. Atención. Ya 45 minutos. Vanesa Cuanti. Termina el encuentro. Después está jugada. Por favor. Atención. Junior de Barranquilla. Busca el segundo. Se prepara. A meta del disparo. Balón arriba. Caicedo. Balón fuera. Saque de meta. Ahora que le reclaman. No chocó en nadie. Corner colombiano. Para mover al país. Hay que poner la bola forjada. Si la mina de Mix. Acero Chilca. O este señor. Quiere que gane Junior. Que lo diga. Se prepara Rodríguez. Reemplazó a Caicedo. La U se defiende. Muchachos. Un poco más. Muchachos. Un aguante más. Por favor. 1 a 1. No sería un punto de oro. Hay un instante. Parece que lo han llamado a la vara. Lo han llamado al árbitro de Barros. César Ibarra. Te escucho. Antes del tiro esquina. ¿Va para penal o qué? A ver. Antes del tiro esquina. César Ibarra. Voy contigo. Se reanuda. Se reanuda las opciones. Lo habían llamado. No pasó nada. Listo. Pelota aérea. Brito. Puñetazo. Salgan. 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 Jairo con Chapolo. Vamos Jairo. La bola pica por izquierda. Llega en el fondo con todo Peña. Gana Moreno. Sale el... ¿Cuánto? ¿Tanto? Sale el cuarto oficial. César. Ibarra. ¿Cuánto? Y termina el encuentro. César. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Cien minutos más informó. Meridian Bet. Ya lo sabe. Surbania.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Surbania.p. Simplifica tus proyectos. Construye con piquetas pretensadas de concreto de Supermic. Productos de garantía. Alta resistencia. Cabrito. No te equivocas. Alta resistencia y calidad. Calidad. La pelota fuera de la cancha. Se quedó usted en el ranking, Morita. Ha dado siete minutos. Sigue usted, Ricky. Te escucho, Freddy Cabrero. El mejor del partido. Pérez Guedes. Pérez Guedes. Jorge Changra. Pérez Guedes. Yo también, Pérez Guedes. Al final, el jugador del partido. Listo, señor. La gente conectada a Ovación Digital. La señal que une a la familia deportiva también tiene su punto de vista. Por usted, señor. Sí. Usted me regala un like. Usted dice quién es el mejor del campo de juego. La pelota por Ovación, Pérez Guedes. El partido está uno a uno. Buen empate. Lo pudo ganar la U. La bola para Dorre Garay. Termina afuera. Es un punto de oro. Que venga. Bienvenido. Ese punto. Todo suma. Todo suma. Próximo rival. César. De la U, por favor. Por Copa Libertadores de América. Informando a Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando. Seguridad y confianza. César te escucho. Será el río de Janeiro frente a Botafogo. Informó. Urvania.p para comprar, vender o alquilar un inmueble a los de Urvania.p. Juega, juega y gana como los diosos en Olimpo.p. Pero por supuesto, la casa de apuestas online donde acumula libras por cada jugada. Ojo que fue a Brasil Junior y ganó. Fue a Brasil Junior y ganó. ¿Por qué no la U la próxima fecha? Está jugando bien. Pelota en el área. Se resbala. ¿Quién? Se metía por esa banda González. Atropella Rodríguez. Menos mal que falla. Cierra Universitario. Atención. Quita pelota Peña. No, 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 no. La pelota por derecha. Se mete González. Mete el centro. Cabezazo por encima de Rodríguez. Hay córnero. Pelota fuera. Simplemente saque de fondo para el conjunto. Todos reclaman. Todos quieren que lo cobren a los colombianos. Qué horror. Saque de meta para Brito. Pobre más rápido que un rayo en Olimpo. Punto B. Cervosa, peruano. Como tú, más de 20 años de experiencia en transportar seguridad y confianza. Cervosa. Tu guía experto. La pelota arriba, amigo de Ovasión. Vamos a ver. Restan. Estamos jugando a 49. Restan tres minutos. Un poco más de aguante, muchachos. Arriba, Perú. El empate 1 a 1. El empate. No es mal negocio. En esta tierra difícil de Junior. Aquí en Barranquilla. La bola queda picando. Ataca a la U. La U nunca ganó en Colombia. Lo está empatando. Pero está cerca de ganarlo. A ver, vamos a ver. Va a ser Rureña. Revienta con todo Fuentes. La bola sobre Campo de la U. Retorna a Rivera. Se ve la cobertura del paraguayo. Paseora para Corzo. Toca para Burrugarra. Burrugarra para Polo. Polo puede irse. No. Prefiere quedarse. Pega la pelota al bulto. Regale el centro. Polo. Qué horror. Recupera a Junior. Atención. Campo de la U. Se va la gente. Colombia. Colombia. Va Pacheco. Pacheco para González. Lo marca por izquierda Cabanillas. Vamos. Quítale. Llega también Valera. Va Cabanillas. Lo deja voltear. Sale y quítale. No lo mires. La pelota. Lo pide Pacheco. Lo mira Jairo Concha. Retrocede. Se aleja un poco. Llega Peña. Mete el bombazo. Cambia el perfil para Fuentes. Se va Junior. Estamos ya solo los 50 minutos. Restan dos. Pelota en el área. Rechaza el extraño de pelo largo. Tengo Riveros. Va a luchar solo ahí. Valera. Arranca. Lo jalan. Lo jalan a Valera. Era Peña. Foul. Tu guía experto. No cobró Morita. No, no. No sancionó. Pero se tiene que calmar Valera. Se tiene que calmar. Pelota larga para la gente de Junior. Cierra la mole Sarabia. Pelota para Moreno. Atención. Lo van a provocar a Valera. Y Valera a veces cae fácil. La pelota por izquierda. Está luchando por esa banda. Pero es lateral para el conjunto. Que se acabe ya. Atención. Pidan tiempo muchachos. Estamos jugando ya. Cerca de los 51. Informando Cervosa. Más de 20 años de experiencia. Transportando seguridad y confianza. Oh. Ovasión. Un paro en sentencia. Líder en las redes. Ovasión. Atención en la digital. En nuestra plataforma arrolladora como siempre. Arrollando la bola arriba. Cuidado. Miles y miles conectados. Apoyando a la U en esta Copa Libertadores. Acá hay falta. Contra Riveros. Duerme. No te levantes, Machín. Fáil. Fáil. Muy experto. Tiro libre. Claro. La nueva red. Mejor cobertura. Se forma la barrera. Con cemento solo protege lo que construye. Morita. Se acaba el partido. ¿Qué le queda en el tintero? Ricky. Te escucho para Farmer y tu guía experto. Es por ahí. Hidratador oficial de la Liga 1. Bueno, el partido la verdad que Universitario no lo pudo haber ganado Jorge Changra. Se le presentaron. La de Valera ha sido increíble. El remato en el travesaño. Creo que hoy Universitario mereció mejor suerte. Pero en el fútbol a veces el tema de la suerte no vale. Lo que importa son los goles. Y la U solamente anotó uno, Jorge. Los goles son amores. Resta 30 segundos. A ver si acá lo acaban. A ver si lo acaban, señor. Atención. No me gustó para nada el trabajo de Leandro Rey. ¿Cuántos puntos le damos ahorita? Julián, al árbitro. Por favor. Al árbitro. Cinco puntos. Y al bar tres. Correcto. La bola arriba. Cuidado. Revienta con toda la gente. Junior. Que termina el partido asustado. Colazón al cuello. La gente colombiana. La U se va a Brasil la próxima fecha. Voy a jugar contra Botafogo. Aquí el lateral. Demórate a Polo. Que se demore Polo. Ya tiempo cumple. Está como loco Fabián Bustos. El técnico crema. Uno a uno. Atención. Dale, dale, dale. Alegría en mi corazón. Que la Copa Libertadores es mi obsesión. Estamos sumando cuatro puntos. Cuatro puntos, Junior. Y aquí se acaba. Y aquí se acaba o no. Es un peligro este señor. Al piso. El número veinticuatro. Cantillo. Fáu. Acábalo pues. Bueno. Aquí en la zona central. De Supermix. El señor Leandro Rey horroroso. Horroroso en el segundo tiempo. Atención contra la U. Aquí señores. La U se queda con el sabor. De poder haberlo ganado el partido. Termina en el encuentro. Uno a uno. No es más negocio. Todos suman esta vida. Y un punto. Bienvenidos señores. Cuatro puntos la U. Cuatro puntos Junior. Seguimos sumando. Ya hay que rescatar. Morita compañeros. El uno a uno. Aquí en Barranquilla Colombia. Ricky. Te escucho. De mi parte. Gracias. Total. Gracias a Jorge Changra por el relato. Este partido. Ha empatado Universitario. Frente a Junior. En condición de visita. Es un resultado aceptable. Tomando en cuenta. Que es un adversario. Con el que va a luchar. El tema de la clasificación. A la siguiente fase. De la Copa Libertadores de América. Un partido. Donde dio la sensación. Que Universitario. Lo pudo haber ganado. También sobre los últimos 15. También dio la sensación. Que lo pudo haber perdido. Porque tuvo el cuadro. Colombiano. Un par con Chará. Que la mandó arriba. Menos mal. Para Universitario Deportes. Pero. Los cambios. Nuevamente vuelven a ser importantes. En el cambio. De Valera. Uno decía. Valera. ¿Por qué no es titular? Porque creo que el partido. Se le podía acomodar a Valera. Y Valera ingresa en el segundo tiempo. Con muchas ganas. Ante una defensa un tanto. Desgastada. El problema es. Que todavía Valera. No termina. O sea. Sus compañeros. No lo terminan de conocer. De descifrar a Valera. En el tema de sus movimientos. Como Universitario encuentra. Al volante. Que pueda habilitar bien a Valera. Creo que Valera se va a volver a reencontrar. Con el tema de los goles. Hoy estuvo muy ganoso. Con mucha movilidad. Todo lo veía arco. Remató. Y el traveseño se cruzó en su camino. Universitario. Me agradó. El desempeño. De Universitario Deportes. De la parte física. Porque nunca Junior. Fue superior a la U. Físicamente. Que es una de las cosas. Que ha ido mejorando. En algunos cuadros peruanos. En el pleno internacional. Porque te ganaban a veces. Por demolición. En el segundo tiempo. Y dice. Bueno ya. Tienes que padecer. Y sufrir el segundo tiempo. La U. No lo sufrió tanto. La U. Corrió. De igual a igual. Que el cuadro. De Junio de Barranquilla. Y reitero. Pudo haberlo ganado. Porque se le presentó. Pero también pudo haber perdido. En los últimos 15. Chará tuvo sus ocasiones. Y no las convirtió. Vamos a la parte comercial. Innovación 1 Perú en sintonía. Prepárate. Un rico chilcano. Con Santiago. Que lo gana. Gana ya 200 lucitas. Registrándote. Meridiam.p. Con nuestro código. Ovación. Esta es una semana imperdible. Deposita ya desde 100 soles. Y gana hasta 300. Meridiam. Apostamos por ti. Ser boza peruera. Como tú. Más de 20 años de experiencia. Transportar o seguridad. Confianza. Ser boza. Confía. En lo que puedes lograr. Al tomar la decisión más importante. Para ti y tu futuro. Lo ahorra. En Caja Huancayo. Institución sólida y segura. Caja Huancayo. La Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo. Se recompensa con unos finos y picos. Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo. Para ganar un partido. No solo se trata de tácticas. Sino de las ganas. Y sobre todo de poner las bolas. Con mayor duración. Como la de Nexa. Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños. Para comprar, vender o alquilar. Solo debes ingresar a urbania.p. Encuentra tu hogar. Cemento Sol. Ha creado protegiendo los sueños del sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.pe. En Olimpo.net. Siempre ganas. Acumula libras por cada una de tus jugadas. Y canjealas por productos y experiencias increíbles. Gracias a Olimpo.net. Amigo agricultor. Farmer. Tu guía experto. Quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura. Construye con garantía. Con calidad. Construye con concreto premizclado. Es súper Ricardo Mora. Lo escuchamos. Gracias Freddy Cabero. Universitario tiene cuatro puntos. Al igual que Junior de Barranquilla. Pero Junior tiene el tema de la diferencia de goles. Porque ganó tres a uno. Y por eso está en el primer lugar en la tabla de colocaciones. Pero igual. O sea. En estos momentos uno mira la tabla. Y dice a ver. Botafogo. Va a tener que jugar con LDU. Que es lo que conviene. Y justo hablábamos antes. Del partido con Julián. Acerca de la conveniencia. Y lo que convendría es que empaten. No sumen de a tres. Y que sigan un tanto ahí abajo. Que lo veas con cierta distancia. Porque el empate estaría. Un poquito favoreciendo tanto a Universitario. Así como Junior. Más allá que este resultado. No ha sido bueno para Junior. Pero ese es problema Junior. Universitario empatado a Julián. ¿Te parece justo Julián? ¿O alguien mereció mejor suerte en este partido? No. O sea. Desde la cuenta general. Porque uno dice en el segundo tiempo. Le anulan un gol a la U. Tiene un palo de Valera. También tiene un palo de Iber Caicedo. Y también tiene una tapada salvadora a Britos. Entonces en esa contabilidad puntual de jugadas claras de gol. De ocasiones claras de gol. Uno está similar. El tema es que estás jugando en Barranquilla. Entonces desde ahí vale el punto. ¿Cuánto tiene este equipo? ¿Qué equipo serio? ¿Qué para jugar Copa? Porque no pierde la niña en ningún momento. Estando arriba en el marcador. Cuando te toca ser perjudicado por el VAR. Cuando puede ser que el rival te arrincone. Y también cuando tienes la frustración de goles perdidos o anulados. Porque tal vez te puedes desenfocar del partido. El equipo no se pierde. Más allá de alguna duda. Cuando necesitas tiene un arquero salvador. Tal vez de una intervención pero decisiva. Hoy demostró haber recuperado Valera. Y luego mantener esa solidez en defensa. Es un equipo hecho para jugar de visita. Que sabe mantener la línea. Porque nos sobran historias. De equipos que pudieron ganarlo y lo perdieron en la última. Porque nos sobran capítulos coperos con ese mal final. Universitario estuvo más cerca de un buen final que el del malo. Y si luego lo analizamos puramente desde la matemática. Tenemos que decir que le sacó un punto a un rival directo. Porque más allá de que le ganaste a Liga. Junior cuando asistimos al sorteo. Era Junior el rival directo de este grupo. Si querés hablar de tercer lugar. Y le has sacado a este rival. Que venía de comerse a Botafogo en su casa. Un punto en su casa. Con la sensación de que pudiste ganarlo. Más allá de esa tapada de britos. Con la sensación clara de que pudiste ganarlo. O voy a hacerlo de otra manera. De que no lo has sufrido tanto. De que no te pasaron por arriba. De que no fueron superiores. Más bien en gran parte del partido fueron superiores. Y a este equipo le falta Galcaterra. A este equipo le falta Di Benedetto. A este equipo también hoy le faltó un volante como Cristófer González. Y está con Jairo Concha el 50%. Y en el medio de todo eso no sintió ser visitante. Y repito. Me quedo más allá de con el punto. Con la solidez. Con la seriedad de este equipo. Con no haberse sentido afectado. Por más que el VAR le anule un gol increíble a Valera. El equipo no perdió los papeles. Y siguió jugando de la mejor manera. Entonces ese es un gran mérito. Y luego porque hay tantas historias negativas. Que estuviste a nada de ganarlo. Y no te has traído ni el punto. Universitario lo pudo ganar. Pero se trajo el punto. Universitario nunca fue superado. Ni en lo futbolístico. Y como bien dijo Ricardo. Ni en la parte física. No teniendo todos los elementos. No teniendo todo el plantel a su disposición. Y hoy tal vez con un jugador más recuperado. Edison Flores recuperado a su nivel. Porque no se va a olvidar de jugar. Pero hoy ya tenés otro delantero a tu disposición. Como hace unas semanas decíamos que era Valera. Perdón Rivera. Hoy Universitario también recuperaba Valera Ricardo. Gracias Julián. Informo. Urvania.p. Ya lo sabes. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urvania.p. Solo. Con el esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Pide ya. Tu espora y favorito versión. En tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. Es por el hidratador oficial de la Liga 1. Gana 200 lucitas registrándote ya en MeridianBet.p. Con nuestro código OVACIÓN. Esta es una semana imperdible. Deposita ya desde 100 soles y gana hasta 300. MeridianBet. Apostamos por ti. Servosa Peruana. Como tú, más de 20 años de experiencia, transportar o seguridad y confianza. Servosa. Confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro. Ahorra. En Caja Guancayo, la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos finos y picos Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo para ganar un partido. No solo se trata de tácticas, sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa. Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar. Solo debes ingresar a urvania.p. Encuéntra tu hogar, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV Farmer. Tu guía, experto. Bueno, este, tenemos que, a ver, señalar algunas cosas, ¿no? Hoy Universitario, es cierto, ha tenido un resultado interesante, un resultado para comentarlo, para hablarlo, pero hay algunos jugadores que no están atravesando un buen momento en la U. Como dijimos, levantó Valera, recuperó esta Valera, Ureña, bajo. Murrugarra, más bajo creo todavía. Sí. Flores, todavía, no sé, después del Clásico. Después del Clásico, uno se lo espera por la jerarquía, por el gol que tiene, porque tal vez un futbolista que en 60 minutos no participa, pero tiene una participación distinta que te puede cambiar el partido. Pero ¿hasta dónde dura esa paciencia, Ricardo? Con este nivel de Valera y de Rivera, que hoy le pesó el partido a Rivera, por más que nos pareció penal esa jugada, la viste bien después de esa repetición que te dije del primer tiempo, pareciera que lo pisan cuando intenta pararse en la defensa de Julián. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Julián? Es que ningún jugador de... No, nadie la fue a presionar. Claro, nadie la fue a presionar. Es que como seguía el juego, seguía la jugada, nadie la vio, pero lo termina pisando en la rodilla. Pero tal vez hoy recuperaste a Valera, te deja dudas, Flores, porque no tal vez sea él el siguiente suplente. Recordar que la U juega con Bois y la semana que viene ya no hay Copa, Ricardo. Hay descanso, digamos, en estos meses de Copa Libertadores. Y ahí veremos cómo piensa el equipo, que está obligado, porque el esfuerzo físico de hoy te va a obligar a hacer muchos cambios contra Bois, imagino. Muchos, bueno, varios que no han podido jugar, como Calcaterra, como Di Veneto. Uno los imagina, pero luego hay que refrescar un poco este equipo, porque lo va a sufrir a pesar de que descanse la semana venidera. Pero Murrugarra dejó duda. Flores en muy bajo nivel, en muy bajo nivel, no marca la diferencia cuando aparece. Y cuando ingresó Cabanillas, más allá de que Porto Carrero defiende bien, pero para atacar no toma buenas decisiones. Pero Cabanillas cada vez más bajo el nivel. Muy distinto. O sea, los problemas de los costados que tiene la U, que los suplentes están a años luz de los titulares. O sea, Ancashima y Cabanillas respecto a Polo y Porto Carrero. Julián, por eso que yo siempre menciono, en un equipo hay titulares y hay suplentes. Pero en la U, el tema de las diferencias es muy notorio. Es larguísimo. Es muy notorio. Es larguísimo. Entonces, pero sí, Julián, hay que saludar la recuperación de algunos jugadores. Hoy, por ejemplo, siento que en el tema de Sarabia, no termina sintiéndolo... No, no, no hay diferencia con Di Veneto. Y no sé si hubiera ganado, por más que Di Veneto ganaba en área rival, esa chalasca que regala para el traveseño y el gol. No sé si Di Veneto te da eso. Que si termina en gol, iba a ser el gol del faraón y está en el equipo ideal. Pero yo también lo recupero desde el otro lado, ¿no? Que por eso hablo de un equipo serio, de que está hecho para estas copas, porque no te desesperas cuando te atacan. No te desesperas cuando te pierdes goles claros. No te desesperas cuando te perjudica el VAR. Y entendiste que si no lo ganaste, tampoco haces una locura y lo pierdes. Lo empatas porque tenemos muchas noches de partidos que se mereció más y hasta se perdieron, ni se empataron. Me parece que la U supo, sabe manejar esos tiempos. Y yo creo que por más que en algún momento le tocó defender, nunca lo pasó por arriba a Junior, ¿eh? Que te dían, ¿te pasó por arriba? ¿Te encerró tanto tiempo? No, no. Para mí, Julián, yo me quedo con algo que siempre ha sido motivo de crítica, la parte física. Este universitario corre. Corre, sí. Y resulta que corre más en el segundo tiempo, o sea, tiene capacidad de recuperación. Y no solo por los cambios, por los míos que están en campo siguen corriendo. Y no eso, porque eso creía que antes era solo propiedad del equipo de Fossati. Sí. El buen estado físico. Este equipo hoy también lo demostró. Y tal vez ese primer tiempo tan malo con Juliana fue producto del desgaste contra el Liga de Quito, creo. Pero hoy, al igual que con... Porque recordemos que antes de ganarle al Liga de Quito, venía a dejar muchas dudas en ese partido con Vallejo. Había sido un sueño, un aburrimiento ese partido con Vallejo. Bueno, nada que ver lo que mostró la Liga de Quito. Y lo mismo. Dudas contra Suján, un primer tiempo para el olvido. Y hoy, nuevamente, cita Copera y vuelve a estar a la altura, Ricardo. Vuelve a estar a la altura un equipo de los que está jugando Copa en los últimos años. Se nota que recogió la herencia de Fossati, de una buena subamericana. Y se planta de visita en cualquier lado, Ricardo. Sin problemas. Obviamente que a veces tiene que estar el bloque bajo, atrás. Toca retroceder, toca defender. Pero hay momentos que sabe qué hacer con la pelota. No la pierde. No es un balón largo. Sabe qué hacer. Y sabe con interpretar. Sí me quedó la sensación que hoy era un rato antes Valera. Era un ratito antes Valera. Y después iba a decir de refrescar en el medio que no salga Pérez Guedes. Pero la respuesta es quién entra. No había nada para entrar. No había nada. No había un Calcaterra. Si querías poner, de repente, a alguien para marcar, sí había unos ausenses. Sí, claro. Y Jairo no entró tan bien, creo, como en Contralía de Quito. Sí. No, te decía, si querías poner a alguien para marcar, no encontraba muchos nombres. No había. Es raro, ¿no? Es raro. Porque un equipo, por lo general, siempre te solan volar. Claro, y sobre todo eso lo tienes, pero es que este plantel estuvo armado, pero no sé si en el armado, es raro decirlo, pero si habrá tenido tanto en cuenta el nivel de sanciones que había en el club. Después la lesión de Christopher era inesperada. Que Jairo Concha esté mal físicamente también a la par de la lesión de Christopher, has perdido dos volantes juntos. Porque tal vez ahí está el sufrimiento. Y si elegiste poner a los dos volantes de marca de entrada, ahí está el precio de no tener nada en el banco para reforzar el medio. Y esta vez no optó por Celi. Esta vez optó por cambiar los dos delanteros. Más que nada. Luego, y hacer ese cambio en mitad de campo. Lo que pasa es que creo que el mensaje fue decirle a Junior, no te tengo miedo. O sea, saco miedo de delanteros, pero te pongo todo. Al igual que con Liga de Quito, y eso lo aplaude, Gusto, porque también no es solo a Junior, es a tus propios jugadores le estás dando un mensaje de no nos metemos. Vamos atrás. La táctica sigue y seguimos parados en el mismo lugar de la cancha. Porque era más fácil. Se ponía a Bolívar. Claro. Ponía a Bolívar, cerrabas el 1-1 y a dormir. Igual el aporte de Dorre Baray es cada vez mínimo. Es mínimo. Pude una pelota de espalda, tal vez un toque hacia atrás, pero inesperado. Porque entran al mismo tiempo a jugar Dorre Baray y Valera. Y es inconmensurable la diferencia de lo que da Valera a lo que da Dorre Baray. Pero abismal. Y entraron al mismo tiempo, Lodo. No es que uno jugó un tiempo y el otro jugó 90. Mucha diferencia. Pero bueno, es el plantel con el cual le toca afrontar ahora. Pero uno llega a la conclusión, Julián, una vez que ya estamos en Copa Libertadores, que por ejemplo, más allá de los nombres que ha contratado, bueno, no tienes a Canchita, que no está atravesando un buen momento, no tienes a Jairo Concha, no tienes a Calcaterra, no tienes a Calcaterra y ya te empiezas a generar un problema. Es mucho. La ventaja de tener un Piero Quispe que no se te lesionaba. Jugaba todos los partidos. Se jugaba todos los partidos. Entonces, era un jugador confiable. En cambio, en estos momentos en la U, para la posición del que se va a encargar generar fútbol, Julián, es como una apuesta. No es una certeza. Es una apuesta en estos momentos. Es una apuesta y se nota que el técnico no encuentra ese lugar del volante. Si hoy, más allá de la obligación, porque si hoy tenía todos los volantes disponibles, yo no sé si se armaba ese doble seis con Murrugarra y Urenia, por más que Urenia estuviera unos metros más adelante. Tal vez se armaba con otro tipo de jugador y Murrugarra, era ese cambio del segundo tiempo que tanto hablamos. Pero bueno, también hay que darle un poco de mérito a Busto, que con lo poco que tiene, sigue dando pelea. Y el equipo tiene una idea clara de jugar eso. También va de la mano con el técnico, porque no hace el equipo más defensivo con los cambios. Hay que recordar que estaba jugando en Barranquilla contra el líder del grupo. Estaba jugando en Barranquilla contra el líder del grupo y no en la jugada del gol, salvo después otra, Carlos Baca no aparece. O sea, le fue borrando a los jugadores. Jimmy Chará salió porque en el segundo tiempo se come un gol en la puerta del área, pero luego no grabe y Tomás. Lo fue anulando de a poco a Junior. Ahora, Julián, queda claro que en Copa Libertadores el ser visitante te ofrece algunas posibilidades. Porque digo esto por algunos resultados que se han dado. Creo que este Junior se va a acostumbrar más a jugar de visita que de local. Sí, está más hecho para la contra, ¿no, Ricardo? Claro, entonces, que no, o sea, a ver, no nos confiemos. Que es un partido ganado cuando vengan acá. No, claro, nada que ver, nada que ver. Es todo lo contrario. O sea, cada golpe le pasó alianza con Libertad. Cuando todos pensaban que tenía que asegurar los puntos. Sí, no, no, eso no te puedes confiar. Porque aparte, encima, veremos cómo se va acomodando el calendario cuando reciba a Junior. Es la misma semana de la fecha 15 que juega con Cristal. Y hay que ver en qué está pensando Universitario en esa semana. Con qué punto llegas a recibir a Junior aquí. Porque ya va a estar el partido con Botafogo. Y de vuelta. Porque juega primero en Brasil y después acá, cuando se comienza a darse vuelta el grupo ya. ¡Informó! Ya lo sabes, urbania.p. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde urbania.p. Cemento Sol ha creado Protegiendo los sueños de sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.ptcl. La marca líder en tecnología. La número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. ¡Gana! ¡Gana con tu deporte favorito en Olímpico.be! Y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros, amigo agricultor. ¡Utiliza Rounda Actuario y Cía de Cajón Farwell! ¡Tu guía experto! Simplifica tus proyectos. Construye con viguetas pretensadas de concreto de Super Meat. Producto de garantía, alta resistencia y calidad. ¡Gana! ¡Gana 200 luquitas registrándote en meridiamet.p! Con nuestro código OVACIÓN. En esta semana, imperdible. Deposita ya desde 100 soles y gana hasta el triple. Hasta 300 soles. Meridiamet, apostamos por ti. Servosa. Peruanos, como tú más de 20 años de experiencia, transportar o seguridad y confianza. Servosa, confía. Confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti. Tu futuro ahorra en Caja Huancayo. Institución sólida y segura. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Bueno, hay algunas reacciones en las redes sociales, en el YouTube de OVACIÓN. Por aquí Rafael, Laura dice, y dale U toda la vida. Jorge Torres, un punto de oro. Gracias muchachos. Y dale U por siempre. Juan Zubiaga, la U, bueno, fue contra todo pronóstico al momento de ganarle al LDU. Y ahora también, cuando muchos no creían, han sacado un punto. Tenemos cuatro en la tabla de colocaciones. Jesús Rey, siendo realistas, ninguno va a sacar tres puntos. Afuera, con las justas, un empate. Porque lo único que saben hacer es defenderse. Aunque la U la atacó un par de veces. El doctor X de mañana se transmitirá un capítulo más de un programa cómico. Dice por aquí. Isabel señala internacionalmente, se apoya a los equipos peruanos. Flor, que le vaya bien a la Alianza Lima. Albert 555. No se pierdan mañana el partido de Alianza Lima. Juan, soy hincha de la U, pero la alegría que tengo, quiero que la tenga la gente de Alianza mañana. Ojalá les vaya bien. Leónel Benavides, ese de Robaray, es refuerzo y está en la banca. La verdad no entiendo esta figura del refuerzo. Jesús, con goles de champa, nunca ganarán partidos los de universitario de deportes. No fue de champa, fue un casi, termina incluso siendo una chalaca de Sarabia. Impor dice, vamos a ver cómo le va a ir universitario en el próximo partido de visita. Cuando en Brasil, Tormann, 30 partidos de Alianza. Y la verdad no le había ido bien en Copa Libertadores. Saludos a Ovación, dice Rubén. Informó. Urbania.p Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urbania.p El esfuerzo de la barra que alimenta y alienta a tu equipo. Se recompensa con unos vinos y picos Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo. Para ganar un partido no solo se trata de táctica, sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor agudación. Como la de Mixa, Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar. Solo debes ingresar a Urbania.p Encuentra tu hogar. No encuentras el depa de tus sueños. Ya lo sabes. En Urbania.p Para ganar un partido solo se trata de las tácticas, sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa, Acero Chilca. ¿Quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura? Construye con garantía, con calidad, con concreto premezclado de Super Mix. Solo. Con el esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Pide ya tu es por ahí. Favorito. En tu versión de 500 mililitros a solo dos soles. Porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia. El resultado de Copa Libertadores. Atención. Estudiente de la Plata le ganó al The Stronger 2 a 1. Mientras que Gremio cayó en casa. Esta es una de las sorpresas. Ante Guachipato 2 a 0. Argentino Juniors por la Copa Sudamericana cayó ante Racing Club 3 a 0. Y Corinthians superó 4 a 0 a Nacional de Asunción. Fíjense. El tema de los visitantes. En Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tiene un buen porcentaje de triunfos. Dos y dos. Dos locales. Dos visitantes hasta el momento. De los que hemos dado como resultados. Fluminense le ganó 2 a 1 a Colo Colo. Libertad le ganó 3 a 0 al Táchira. Y Boca Juniors se impuso al Trinense 1 a 0. Ahí sí ganaron los tres locales. Mientras que Atlético Paranaense superó 6 a 0 al Rayo Zuliano de Venezuela. Y Danubio empató 0 a 0 con Esportivo Ameliano Junior. Empató 1 a 1 con Universitario de Deportes. Esto también por la Copa Libertadores de América. Informó. Urvania.p ya lo sabes. Para comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde Urvania.p. Cervosa peruano como tú. Más de 20 años de experiencia. Transportar o seguridad y confianza. Cervosa. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo. Se recompensa con unos vinos y piscos Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo para ganar un partido. No solo se trata de tácticas sino de las ganas. Y sobre todo de poner a polas con mayor dudación como la de Mixa. Acero Chilca. No encuentras el depa de tus sueños para comprar, vender o alquilar. Solo debes ingresar a Urvania.p. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños del sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.p. Bueno, a ver, otro comentario más en YouTube. Aquí dice, hubo Agramonte. Pudimos ganar y dale u por siempre. El cazador, gracias muchachos por esta alegría. Raúl Lara y dale u. Siempre muy buena narración de Jorge Changra. Saludos de Zicuani. Arturo Carrillo dice, crema de mi vida, toda la vida. Delgado. Dice, buen punto universitario. Recordemos que los equipos peruanos no son favoritos. Y tener cuatro, nadie lo tenía en el libreto. El año pasado, ojo que Alianza, en la segunda fecha tenía cuatro puntos también. Había empatado con Paranaense y le había ganado a Libertad. Y había sumado cuatro puntos. Y estaba ahí entre los punteros del torneo local. Del torneo de grupo de Copa Libertadores. Ahora es universitario que tiene cuatro puntos. Está segundo por diferencia de goles en la tabla de colocaciones. Se informó. Urvania.p. Ya lo sabes. Para comprar, vender, vaquilar, un inmueble. Hazlo desde Urvania.p. TSL, la marca líder en tecnología. La número uno en segmentos de televisores. De noventa y ocho pulgadas. Y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. Lo puede seguir en redes sociales como arroba TSLPE. Hay ganador de Vicacino.com, Omar. Hay ganador de Vicacino.com. Eugenio Chávez, de 22 años, de Arequipa. Acaba de ganar cinco mil seiscientos cuarenta y cinco soles. Apostando solo diez. Su apuesta de marcador exacto fue la siguiente. Empate a uno entre junior y universitario. Triunfo de visita de Guachipato, dos a cero sobre Gremio. Apostó solo diez soles y ganó más de cinco mil en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Deposita ahora y gana el veinticinco por ciento adicional con el código vacío. Reclama tu bono en el chat de micasino.com. Bueno, un ganador más de micasino.com. Estamos aguardando declaraciones de los protagonistas de este partido que han igualado junior frente a Universitario Deportes por la Copa Libertadores de América. Ojo que mañana vamos a continuar con jornada de copa. Va a jugar un alianza Lima a las cinco de la tarde frente a Cerro Porteño de visita en esta jornada. Por lo menos es alentadora en esta jornada de visita para los equipos peruanos. Por lo menos haber empezado con un empate en una plaza complicada como es Barranquilla. Informo. Urvania.p, amigo agricultor, utiliza el rato de televisión de Cajón Farm, make tu guía. Experto. Simplifica tus proyectos, construye con viguetas pretensadas de concreto de supermix, producto de garantía, alta resistencia y calidad. Gana doscientas luquitas registrándote ya en meridianbet.p con nuestro código vacío. Este es una semana imperdible. Deposita de cien soles y gana hasta trescientos. Meridianbet, apostamos por ti. Cervosa, peruanos, como tú más de veinte años de experiencia. Transportalo, seguridad y confianza. Cervosa. Confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro. Ahora ya en Caja Huancayo, institución sólida y segura. Caja Huancayo, la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos vinos y piscos, Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo. Ricardo. Bueno, la importancia de haber empatado de parte de Universitario Deportes, porque primero está segundo en la tabla de colocaciones y su posibilidad de clasificar a una segunda etapa depende de Universitario Deportes. O sea, ya en dos fechas tienes cuatro, vas a jugar, es cierto, de visita el tercer partido frente a Botafogo y luego vas a tener también los partidos de local, ¿no? Los partidos de local también. Así como vas a tener dos visitas, vas a tener dos partidos de local. Entonces, creo que en ese sentido Universitario podría asegurar una clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. En el peor de los casos incluso podría, ya en el caso que no quieran los hinchas, seguir presente en un torneo internacional a través de la Copa Sudamericana. Yo sé que eso no es el deseo de ellos, pero ya tener cuatro puntos aguardando qué es lo que pueda suceder entre el EDU y el cuadro de Botafogo, si por ahí se da un empate, mejor para la U y también para Junior de Barranquilla. Pero el panorama para Universitario es interesante y es, a diferencia de otras temporadas, es alentador. Y yo me quedo sobre todo con la parte física, ¿no? Que a la U no le están sacando ventaja. Y eso es lo que le reclamamos a la mayoría de equipos peruanos, ¿no? Que la mayoría dice, oye, ¿cómo les ganan? Los terminan superando por demolición, porque físicamente se caen en la segunda etapa. Y no está siendo tanto así. Hoy los bolivianos, por ejemplo, estaban jugando y Stronger, frente a Estudiantes de la Plata, estaban dando uno a cero. Lo expulsaron, le voltearon el partido. Pero compiten, corren, o sea, les ganan el cierto, pero les ganan ahí peleando. Ellos hacen los goles. O sea, a eso por lo menos nos estamos acostumbrando. La U está haciendo sus goles fuera de casa, está bien. Antes ni siquiera por asomo pensábamos en el tema de un gol. Me refiero a los equipos peruanos. Si hay algunos avances no tan, podríamos decir, progresivos. Son avances lentos, pero algunos avances que se están dando en el fútbol peruano. Y que eso, ojalá se pueda consolidar con el paso de los años y tengamos un fútbol más competitivo cuando juguemos Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Es el tema o la tarea pendiente que todavía tenemos nosotros. Nos informó. Con garantía, con calidad. Construye con concreto premezclado de Supermix. Disfruta ya. De la mayor cantidad de canales en HD con Claro, Claro TV. Cemento Sol ha creado Protegiendo los Sueños del Sol. La primera película para niños sobre construcción segura. Descubre más en cementosol.com.ptsl. La marca líder en tecnología es la número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo. Además, es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores. En Olimpo.bet siempre ganas. Acumulas libras por cada una de tus jugadas y las canjeas por productos y experiencias increíbles. Gracias. Olimpo.bet. Amigo agricultor. Ya lo sabe. Farbeck, tu guía experto. ¿Quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura? Construye con garantía, con calidad, con concreto premezclado de Supermix. Gana. Gana 200 luquitas registrándote ya en meridianbet.p con nuestro código OVACIÓN. Esta es una semana imperdible. Deposita de 100 soles y gana hasta 300. Meridian Bet. Apostamos por ti, Ricardo. Es Radio OVACIÓN, la emisora deportiva del Perú. Mañana le toca a la Alianza. Mañana también juega la Universidad César Vallejo. Es una cartelera nutrida, la que vamos a tener en el plano de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mañana también hay Champions. Hoy, a propósito, hubo Champions. Empató el cuadro de Real Madrid 3 a 3 con el Manchester City. El empate también entre Arsenal frente al Bayern Múnich. Nos regalaron bastantes goles en esta jornada de Champions. Veremos si mañana estas emociones, me refiero al tema emotivo, se mantienen en los partidos que también va a transmitir Radio OVACIÓN, la emisora deportiva del Perú. Así están las cosas. Por lo menos ya no son semanas tan demoledoras. Claro, está empezando en el tema de Copa Libertadores, donde lo único que nos acompañaban eran resultados negativos y venían las críticas. Iguala, lo que nos importa es la fotografía final. Esta fotografía es interesante, pero la fotografía final con equipos ya clasificados a la siguiente etapa o con cuadros que estén en posiciones expectantes, eso es lo que nos interesa. La fotografía final. Porque de nada sirve tener la alegría de 3, 4 puntos, 5 puntos y no consigas el objetivo. Le ha estado pasando Sporting Cristal, que llega a la última fecha con posibilidades. Y resulta que en esa última fecha no logra el objetivo de clasificar. Y al final, ¿de qué se habla? De una eliminación. No se habla del casi, estuvo muy cerca, no. Entonces tenemos que superar esa etapa del acercarnos, del hacer buenos partidos a concretar con una clasificación. Que no se da hace buen tiempo. 2014 ha sido la última vez que un equipo peruano ha clasificado a la siguiente etapa de Copa Libertadores a nivel de grupos. O sea, no se ha dado hace bastante tiempo. Entonces, ahora miren cuánto tiempo ha pasado y nos ha costado. Han ido la U, Alianza, Cristal, Binacional con su altura, aunque hubo ese tiempo el tema de la pandemia. Igual no logramos pasar la etapa de grupos. Entonces, es una mochila muy pesada. Cada equipo ha ido superando sus propios temores. Alianza, que no ganaba una buena cantidad de puntos, que los equipos peruanos no ganaban en condición de visita, y resulta que ganar de visita ya no es tan complicado para los equipos peruanos. Ganó el año pasado Alianza, ganó el año pasado Cristal, Universitario estuvo muy cerca de ganar, casi quiebra, esa racha de resultados no positivos jugando en Colombia, porque el único lugar donde no ha ganado Universitario Deportes a nivel de Copa Libertadores o Sudamericanas en Colombia, porque bien decían en la tarde que ha ganado en Brasil, sí tiene triunfo universitario jugando Copa Libertadores en Brasil, ha ganado en Argentina, ha ganado también en Chile, en Uruguay, Freddy Cabero, es decir, el tema de resultados, sí le han acompañado a la U en el Plano Internacional, informó. Vamos en un instante con César Ibar para que nos lleve la conferencia de prensa, es importante saber, tener la voz de los protagonistas, de aquellos que hoy estuvieron muy cerca de conseguir un resultado bueno para Universitario, bueno, me refiero a una victoria, ¿no? El resultado es alentador, ¿no? Es positivo, porque se empató cuando ante un cuadro con el que vas a pelear el tema de la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu esfuerzo, y tu futuro ahorra ya en Caja Huancayo, institución sólida y segura, Caja Huancayo y la Caja del Perú. El esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos finos y pijos Santiago Queirolo. El sabor de tu esfuerzo, Santiago Queirolo. Para ganar un partido no solo se trata de táctica, sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa Acero Chilca. Vamos con César Ibar, conferencia de prensa de la gente merengue. Vamos, César. Asbane, César Ibar de Radio Ovasión. Fabián, preguntarte por la sensación con la que te vas del partido, porque me parece que el punto es importante aquí en Barranquilla, pero también pudo ser un triunfo. Y saber qué le decías un poco a los jugadores durante el primer tiempo, porque se notaba alguna molestia o alguna indicación por el sector izquierdo. Y para Edison, si consideras que el punto es valioso, te vas con algo de molestia porque te vas con algo de... esa sensación de que se pudo ir con más de aquí de Barranquilla. Por favor, muchas gracias a los dos. Buenas noches. Primero, agradecer a Dios, que guía de mi vida. El gloria y la honra siempre para él. Tengo la sensación de que, primero que enfrentamos a un gran rival, que viene haciendo bien las cosas en el torneo local, está entre los ocho y va a terminar entre los ocho, tiene un gran trabajo, muy buenos jugadores, vienen de ganar en Río de Janeiro, que no es fácil. Pero creo que fue un partido intenso, donde ellos tuvieron la posesión, que sabíamos que le iban a tener. Nosotros tuvimos situaciones puntuales, claras, como para... Creo que si hubiera habido un ganador, me parece que podríamos haber sido nosotros. Pero también creo que es justo, por lo hecho por los dos, el desarrollo del juego. Lo que más me parece que la lectura del partido nuestra, la forma, tuvimos algunas situaciones, empezamos flojos, ellos estaban mejor. Encontramos el gol y empezamos a mejorar. Tuvimos un pasaje superior a ellos el primer tiempo y nos fuimos quedando. Lo que marcaba es más o menos cómo lo hicieron el gol. Era no saltar por la zona izquierda, no dejar mano a mano enamorado con un central, porque estábamos consiguiendo el resultado, quedaba un poco, estábamos en los últimos cinco minutos, y podíamos haber sostenido mejor esa situación. Que si la trabajamos, pero no fue una sola vez, fueron dos o tres veces, pero justo fue una que terminó el gol. Entonces, creo que era lo que teníamos que mejorar, que me parece que al segundo tiempo lo mejoraron todos, entramos todos mejor, los ofensivos, los de la mitad, atrás, y competimos bien contra un gran rival que tiene mucho trabajo, que se nota la mano del entrenador, juega bien, intenta, busca, por un lado o por otro, son profundos, son amplios, juegan también por adentro, así que la verdad es difícil. Bueno, eran las palabras del profesor Fabián Bustos en la pregunta que le hizo César Ibar, de parte de Ovasión Un Perú en Sintonía. Estaba respondiendo acerca de lo que fue el partido que consideraba él que pudo haber roganado, así como pudo de repente haber dado un resultado diferente. Vamos también a escuchar a Eison Flores, que habla aquí en Radio Ovasión. Lo valoramos mucho en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros. Sí, igual que dice el profe, nos vamos con la sensación de que también lo pudimos ganar, pero bueno, estos partidos son así, estos partidos de Copas se juegan, se luchan hasta el último, y también como tuvo ocasiones junior, también tuvimos nosotros, entonces sabíamos que el partido iba a ser más posición de ellos seguramente, pero sabíamos que teníamos nuestras armas necesarias para poder hacerle daño, así que creo que fue un partido parejo, un partido duro, y nos llevamos a un punto importante acá de Barranquilla. Bueno, era Eison Flores también, declarando en esta conferencia de prensa de Universitario Deportes. Nosotros estamos llegando a la parte final de esta transmisión, empató Universitario Deportes, jugando en condición de visita frente al junior de Barranquilla, el puntero del grupo es junior con cuatro puntos, segundo universitario, mejor diferencia de goles, el cuadro junior tiene más dos, universitario tiene más uno, así se está moviendo la tabla de colocaciones en este grupo de Copa Libertadores. Mañana juega el cuadro aliancista, a las cinco de la tarde frente al cuadro de Cerro Porteño, también transmisión de radioación, la emisora deportiva del Perú. A estar muy atentos, cómo le va a ir al alianza en esta edición de Copa Libertadores. Empezó con un empate frente a Fluminense, a propósito, hoy Fluminense le ganó al cuadro de Colo Colo 2 a 1, en un partido que se le complicó por momentos. Mañana también transmisión de radioación independiente de Medellín frente a la Universidad César Vallejo, a partir de las nueve de la noche. Esos son los partidos que vamos a tener mañana por Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Nada más amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta...